Desde el círculo central, cronómetro en cero. Señoras y señores, el partido está por comenzar, se dan bienvenidos. Vamos a encontrarnos con Bolívar, frente a Always Ready en esta transmisión especial. Todo en el relato de Juan José López. Muchísimas gracias Joel. Dicen que bailar sin música es como jugar sin hinchada. Acá estamos en la primera etapa, mis amigos, atención. Va a arrancar el partido en cualquier momento. Dicen que comenzó. ¡Comenzó, comenzó, 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 comenzó! Ha comenzado. Ha comenzado a rodar la pelota. Ya se vive, ya se juega. Always Ready contra Bolívar. Bienvenidos, amigos, bienvenidas, amigas. Ha comenzado el fútbol, Joel. Qué lindo es este espectáculo. Qué lindo es reencontrarnos con el fútbol de nuestra casa. Señoras y señores, primeros 30 segundos de juego. El club Always Ready va a salir de este fondo con pelota dominada. Sean bienvenidos a nuestra transmisión. Sean bienvenidos a toda esa gente que nos da cita a través de las redes, Vladí. Y bueno, estamos en vivo, puntualitos. Comenzamos y, bueno, ahí está toda la hinchada que se va conectando a través de las redes sociales, a través de Olorrey TV. Gracias a LUTV, Universidad Tecnológica Boliviana. 28 años formando grandes, pero grandes profesionales. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de El Alto, Villa Ingenio. Y bueno, con todo y el buen clima que está presentándose en esta jornada. Y luego, mañana no se olvide, tenemos torneo de reserva también, EJ. Sí, efectivamente, toda la razón del mundo. Pradi, mis amigos, cuando se venía el conjunto académico. Cuidado, ven arriba, centro. Sacó bien la pelota de Elizondo Maní Valdés. La pelota se va por el fondo. Saludos también para nuestros amigos de Las Lomas. La primera siderúrgica de Bolivia. El mejor fierro de construcción lo tienes junto a Las Lomas. Ya sabes, fierro de media, un cuarto, tres octavos, junto a Las Lomas. Mis amigos, el balón que le corresponde al conjunto de Bolívar. Tiro de esquina para el cuadro académico. Está para meter al centro el conjunto de Bolívar. Arriba viene al centro el golpe de cabeza. Arriba por todo lo alto. Comparta la transmisión. Comparta la transmisión. Unámonos en esta linda fiesta del fútbol. Linda fiesta para compartir con todos ustedes. Hay salida que le corresponde al equipo del All We're Ready. Va a tomar la pelota a la jugadora con la que saca el número tres Jessica Saico. Acá me da el férico sobre el costado izquierdo. Acá recibe Maribel Moyo a ras de piso. Cortaba el conjunto académico. Otra vez domina el aprieto al cuadro de Bolívar. Ahora por el sector derecho. Atención. Venida por el sector diestro. Balonazo por el medio campo. Tiene que ir a cortar la acción Jessica Saico. Corre por la pelota Rocío Torres. Atención. Vamos a ver si llega el esférico. También viene el conjunto de Bolívar. Dejó salir no más la pelota, mis amigos. Es un lateral en salida que le corresponde al equipo del All We're Ready. Bien, efectivamente. Ya comenzó el partido en estos primeros dos minutos. El conjunto de All We're Ready ha remolinado en zona defensiva. Esperando el contragolpe. La habilidad que tenemos por parte de chicas de luz. Laura, a esas más de 500. Son bienvenidos. Bienvenidos. Esta es la transmisión partidaria del conjunto de All We're Ready. Dos minutos, 30 segundos de esta primera mitad. All We're Ready. Cero Bolívar, cero. Muchísimas gracias, Julia. Le haga el balón por el medio sector ahora para que tenga la pelota de Alicia Mamani. Pelota en profundidad. Arranque para que corra Karen Rodríguez. Se viene Karen. Atención. Va por la punta derecha. Hasta que luego All We're Ready viene el disparo. ¡Oh, cruzado! El balón se va por el fondo, mis amigos. Hay salida que le corresponde al equipo del Bolívar. Vamos a recordar cómo juega el cuadro académico. En el pórtico que saca el número 25 para la arquera Marra. Número 14 para la jugadora Maima. Número 11 para Jiménez. Dos para la jugadora Karen. Treinta y dos para Guarachi. Siete para Pantoja. Treinta para Vázquez. Luján viste la cazaca número ocho. Número 11 para la jugadora Luz Estrella. Diecisiete para Valdivian. Y número nueve para la jugadora Calle, mis amigos. Hay balón que le corresponde al equipo del Bolívar. Va a tomar esa pelota en salir del cuadro académico. Atención. ¿Dónde estamos jugando cuánto? Tres minutos y medio del compromiso. Comparte la transmisión. Comparte la transmisión, su señor. Arriba viene el balonazo. Interceptaba la acción Rocío Torres. De rebote le llegó la pelota a la jugadora con la cazaca número 14. Manda el zapatazo largo. Acá recepción. Le aporta por el medio sector. El exame Mani Valdés. Arriba pone ese balón. Búscase delante para Ilsan Rodríguez. Cierra el cuadro académico, mis amigos. Toma esa pelota la número 32. Ella era Guarachi. Juega por el sector derecho. Recopre el conjunto académico. Va en salida. Otro zapatazo largo. Antes aparecía Maribel Moyo. El balón que le corresponde al conjunto de Bolívar. Esta vez en tres cuartos de campo. El balón viene para Baybian. Cuidado. Acá está Baybian. Viene el disparo. El balón se va por el fondo, mis amigos. Ahí saque de puerta. Aquí le corresponde al conjunto de los Wreddy. Y bueno, estamos gracias a la Universidad Tecnológica Boliviana. 28 años formando grandes profesionales. Gracias Amazonas. No me llamo lejos. Volvemos juntos con Amazonas. Para ciudad, para carretera. Está ahí Suzuki. Respalde garantiza In Cruise. Ahora con el nuevo modelo XL7. Confortable para siete pasajeros de lujo. Excelente. Solamente con la XL7. Respalde garantiza In Cruise. Perfecto. Muchísimas gracias, Vladi. Aquí se viene el conjunto de Bolívar. Tiene que cerrar. La pelota viene para Baybian. De espaldas al pórtico de Ballón. Domina el esférico. Cierra bien el millonario. Recupera el suelo. Iba con toda la potencia. Aliciano Mani Valdés. Recupera con Karen Rodríguez. Puntillando el esférico sobre el sector derecho. Ataque el equipo de la World Red. El balón medía sobre la banda derecha. Va a tomar la pelota al jugador con la casaca número 14. Bien salido el conjunto de Bolívar. Corta y recupera Rocío Torres. Viene pisando la red central. La pelota de primera para Luz Laura. Va a centralizar el juego. Lo encuentra Karen Rodríguez. Aquí se viene Karen. Cerraron los caminos. Hay salidas que le corresponde el equipo del Bolívar. Joel. Qué velocidad la que tiene Karen Rodríguez. Al momento de tener la pelota. Ha dejado ya en una ocasión mal parada la línea defensiva del conjunto de Bolívar. La superioridad en velocidad que tiene esta chica. Con el sector derecho hace mucho para la banda roca. Y también la línea defensiva. Qué bien compuesto este Always Ready. Qué bien parado se encuentra ante este partido. Muchísimas gracias querido Joel. Mis amigos hay balón que le corresponde el equipo del Always Ready. Domina esa pelota. Ilson Rodríguez intenta hacerse con el esférico. Le ganaba bien la posición. La jugador con la casaca número 2. Va saliendo ahora Karen. El balón venía por el medio campo. Nuevamente va a jugar a ras de piso. Sierra muy bien Ilson Rodríguez. Aparecía para presionar. Pelota en retroceso. En la última línea viene el zapatazo largo. El balón por todo lo alto. La busca Navalny bien. Dar rebote a la pelota. Con el golpe de cabeza va a centralizar el juego. Antes aparecía bien Olga Mariscal. Retrocede la pelota para Jessica Saico. De nuevo para Mariscal. Cuidado. Acá recupera la número 30. Y va subiendo el conjunto del Always Ready. Bien ahora con Rocío Torres. El quiebre. Siempre Torres. Adelanta. Se viene el millonario. Arras de piso. La busca a Karen Rodríguez. Aquí está Karen para el primero. Le cierran los caminos. Bien Karen. Muy bien. La salida de Rocío Torres en la salida del millonario. Joel. La guapada que ha tenido Torres al momento de encontrarse con el balón. Y dejar mal paradas a sus marcadoras. Luego el balón en profundidad que ha tenido el... De las lomas. La primera siderúrgica de Bolivia. El mejor fierro de construcción. Lo tienes junto a las lomas. Lo atenta que están las chicas de Always Ready. Si bien alguna jugadora puede ser superada en tanto las líneas defensivas. Medio campo está inmediatamente la de atrás para poder respaldarla. Y tener todavía desintegridad al momento de marcar la pelota. Muy bien por la última jugada. Si bien y ya estaba en posición fuera de juego. Salía la portera del conjunto millonario a poder cerrar la jugada. Lo dijo el señor Joel Aliaga. Mis amigos en el Estadio Municipal del Alto. Estamos en 7 minutos. 7 minutos y medio ya del compromiso. 0 para el Always Ready y 0 para Bolívar. El balón va a tomar el conjunto académico en la última línea. Va a ir la presión ahora a Karen Rodríguez. Está esperando. Ahora aguanta el conjunto del Always Ready. El balón sobre el costado izquierdo. A la presión aparecía Luz Laura. Dejó salir el balón del conjunto. El Bolívar es lateral. Lateral ofensivo que le corresponde al equipo de la banda roja. Va a tomar esa pelota. Rocío Torres. Aquí está para ejecutar el lateral. Mueve los brazos. El balón viene buscando para Karen Rodríguez. Tiene que sacar el balón del cuadro académico. Otra vez por el costado. Es el segundo lateral consecutivo del millonario. Cortesía de Banco Sol. Junto crecemos con la nueva aplicación 3.0. Mueve los brazos. El balón viene para Ilsen. Reclama a mano. No dice nada el árbitro. Desde el fondo va a sacar la pelota del conjunto de Bolívar. Ahí la presiona ahora Karen Rodríguez. La pelota de ras de piso. Viene en salida. El balón por medio del sector. Ahora va con Jenny Peralta. La cobertura. Viene en la última línea. Viene arriba el balonazo. El balón en el sector defensivo. Mis amigos. Tiene que retroceder la pelota. Jessica Saico. Va por el balón. No se quiere complicar. Validiana es la que está poniendo más en aprietos a la defensa del conjunto de la banda roja. Joel. Sí, sí. La jugadora con la casa número 17 en el conjunto de Bolívar. Que ha tenido varias intervenciones al momento de tener una cierta peligrosidad en el Celeste Tembladirani. No puede cerrar bien el juego que tiene. Ahora sí está bastante concentrada. Concentrada la línea defensiva del conjunto de Always Ready. Cuando tenemos a alguien tendido en el terreno de juego. Me parece que es Jessica Saico. Vamos a confirmarlo en un minuto nada más. Se aproxima el juez central. Luego de la última acción. Quedó sentida. Va a ingresar el cuerpo médico del conjunto de Always Ready. Lo hace la doctora. Hoy en Villa Ingenio. Para poder dar la atención a estas chicas que han ido disputando varios compromisos. Acá en la ciudad del alto. Han disputado varios encuentros con la gente. Varios con triunfos. A los que hemos podido llegar a sumar. Ahora sí llegaron bien los chicos de la Mafia Roja con mucho más aliento para esta segunda mitad. Va a haber un cambio en el Always Ready. Se va a retirar del terreno de juego la jugadora con la cazaca número 18. Vamos a confirmar. Me parece que es... Vamos a verlo en segundos nada más. Variante del conjunto de Always Ready, Jota. Muchísimas gracias, querido Joel. Está sentida entonces la jugadora con la cazaca número 18. Ingresará con la cazaca número 32 al campo de juego. Olga Mariscal se va a retirar. Sigue la defensora. Va a ingresar en su lugar Fanny Centino. Y bueno, dentro de la última acción. El problema que tuvo Olga Mariscal. Está sentida. Le está atendiendo la doctora Fernanda Quipildor. Se va a dar nomás el cambio. Agradecemos a toda la gente que está compartiendo la transmisión. A todas las personas que se están dando cita acá en el Estadio Municipal de Bello Ingenio. Ahí está. Escuchamos un poquito de la Mafia Roja, mis amigos. El ambiente que se vive acá en el Estadio Municipal del Alto. Ahí está, señoras y señores. De esa manera se vive el ambiente. Está la Mafia Roja. Ejemplo de barra. Ejemplo de alegría. Acá en el Estadio Municipal del Alto. Se reelecciona más el cambio. Se va Olga Mariscal. Una de las centrales también de mayor importancia en el cuadro millonario. La tienen que sacar en camilla, Joel. Sí, sí. Bastante sentida Olga Mariscal. Una jugadora que, bueno, tras la última acción me parece queda lesionada en el escenario de Bello Ingenio. Ha ingresado, bueno, va a ingresar Fanny Centeno sobre ya 11 minutos. En esta segunda, en esta primera mitad, perdón. Ha ingresado Fanny Centeno. Entonces se ha retirado Olga Mariscal. Muchísimas gracias, Joel. Mis amigos, el balón viene por el medio sector, por el Club Bolívar. Va a retroceder la pelota en línea defensiva para el cuadro académico. Pon el balón sobre el costado derecho. Vienen salida el conjunto del Bolívar. Ahí la marca. Ahora Melisa Villarreal. Arras de piso viene el balón. Otra vez para el sector derecho. Agradecemos a Suzuki. Respaldi Garantiz en Cruz. Agradecemos a Banco Sol. Junto crecemos. Ya sabe la nueva aplicación 3.0 de Banco Sol. Disfrutas de la mejor opción. Agradecemos además a Las Lomas. La primera cirúrgica de Bolivia. El mejor fierro de construcción lo tienes junto a Las Lomas. Que es el mejor fierro de construcción. Qué pena, ¿eh? Se tiene que retirar nomás Olga Mariscal. Va a salir en camilla. El broma viene para Baybán del conjunto de Bolívar. Había infracción, dice el árbitro. Sí señor, fuera de juego. Hay salida desde el fondo que le corresponde al conjunto del cuadro de Always Ready. Mis amigos, salida para el conjunto millonario. Salida desde el fondo entonces para el conjunto de Always Ready. Con la gente. Sí, efectivamente estamos con todas esas personas. También con nuestro equipo desplegado. Las cámaras, los drones que tenemos en Always Ready TV. Con la gente que nos acompaña en este compromiso. Minuto número 12. ¿Cómo canta la mafia roja? ¿Cómo canta la gente acá en la Ciudad del Alto? Esto es una verdadera fiesta. Estamos viviendo el encuentro entre Always Ready y Bolívar J. Muchísimas gracias Joel, mis amigos. Ahí la tele que le corresponde el equipo de la Banda Roja. Va a tomar ese balón rápidamente la jugadora que viste a la jugadora con el número 8. Acá se viene Ilsen Rodríguez. De primero sobre el sector izquierdo. Siempre Ilsen aguanta la marca del conjunto académico. Ilsen que va a mandar el pase entre líneas. Para quien para nada de recuperar el conjunto de Bolívar. Va en salida. El cuadro de Bolívar con un zapatazo largo. El golpe de cabeza. Antes aparecía con la rodilla izquierda Alex Mamani Valdés. Se eleva el golpe de cabeza nuevamente. Caía Valdés. Lucha el conjunto del Bolívar. Otra vez el balón por todo lo alto. Arriba viene el balonazo. Ahora con Jessica Saico da el golpe de cabeza. Luchaba por el balón del conjunto. El war ready. Tocaba la pelota del jugador del conjunto académico. Vamos a ver si llega el balón. Tricupera el cuadro millonario. Ahora sí cobró el árbitro del compromiso. Y balón que le corresponde al equipo del Bolívar. En ataque para el cuadro académico. Balón en ataque para el conjunto celeste. Va a subir por el sector derecho esa pelota. Mientras el all-way ready va remolinando. Muy bueno el juego de Jessica Saico. De Jenny Peralta al momento de presionar a las jugadoras de Bolívar. Y sacar esos balones. Línea defensiva. Bueno barrera compuesta simplemente por una. Ahí cerquita se aproxima también. Ilsen Rodríguez para las acciones. Balón que juega el Bolívar. Muchísimas gracias Joel. Mis amigos. Ahí bueno que le corresponde al equipo del all-way ready. Va a tomar esa pelota. Karen Rodríguez viene en salida. Va al suelo de puntilla. Baleférico la jugada con la que saca el número 8. Ella era Luján. El balón que sale por el costado. El balón que le corresponde al equipo de la banda roja. Va a tomar esa pelota. Ilsen Rodríguez. Aquí está por agitar el balón con los brazos. Dejó el balón otra vez por el sector derecho. Mis amigos. Está ahí cerquita. Está ahí cerquita Jessica Saico. A las jugadoras del equipo del Bolívar. Producto de ello tuvo que salir lesionada. Olga Mariscal tuvo que salir en camilla. Y ahora también Maribel Mollo tiene que retirarse del campo de juego debido a lo duro que se está jugando en la cancha. Hay que tratar también de tener cuidado con al final y a cabo colegas que son las jugadoras. Hay balón que le corresponde al equipo del Bolívar en salida. Está con 10 jugadores del conjunto del all-way ready. Viene sobre el sector derecho. La entrega para Luján por el medio. Va a poner el balón para adelante. La marca Ferri aparecía de Jessica Saico. Muy largo el balón a las manos de Mónica Ballón. Hay salida que le corresponde al conjunto del all-way ready. Arriba viene el balonazo. La busca Melisa Villarreal. Pelota entre la línea para el cuadro del all-way ready. Lucha por el esférico Ilsen Rodríguez. Quedó la pelota para Karen. Adelante el esférico. Atención. Acá se viene Ilsen. El disparo largo. No señor. La pelota finalmente va a tomar la arquera del conjunto de Bolívar. Hay salida por el cuadro académico. Pero anuncia que el all-way ready también se puede, puede volcarse sobre la portería del conjunto de Bolívar. El contragolpe que va a ser necesaria para esta acción. El contragolpe que va a poder darle la posibilidad al conjunto de all-way ready. Que en todas las líneas ha sabido cerrar las acciones. Nueva falta en contra ahora de Jenny Peralta. Bueno, estaba Jenny Peralta atendida. Juegan las chicas de Bolívar. Se va a rehacer. Todavía está atendida y sentida la capitana del conjunto del all-way ready, Jota. Muchísimas gracias Joel. Está sentida. Hay que tener fair play. Hay que enseñar aquello para tener el fair play en la cancha. Mis amigos. Está sentida Jenny Peralta. Se está jugando muy duro, Vladi. Hasta el momento ya tres jugadoras con ese choque fuerte sobre las jugadoras del cuadro millonario. Y bueno, cuando se te acaba el tema de estrategia de juego, aplicas eso. Me encanta el estadio para un torneo femenino que esté lleno en una buena cantidad. Con el distanciamiento social, el barbijo bien controlado. Etapa de calentamiento, Brenda Álvarez en el cuadro de la banda roja Joel. Sí, sí. Está en etapa precompetitiva la jugadora Álvarez. Hoy también vinieron a colaborar en la parte médica los doctores del primer plantel. Los hermanos Kociner que están acá al borde del terreno del juego. Para poder ayudar en cualquier imprevisto. Me parece que se va a realizar nomás la variante. Sí, va a haber variante. Maribel Moyo muy golpeada. Segunda variante por lesión. Mira cómo se está jugando esto. Segunda variante por lesión. Y no es que se diga que las chicas de Always Ready le están preparando. A todo lo contrario. Partidos que han disputado, partidos que han jugado a estas chicas. Con toda preparación física. Contra conjuntos como ABB contra Distrongues. Pero en este partido se nota que se está metiendo muy, muy, muy fuerte la pierna. Consecuencia de aquella segunda variante por lesión en el millonario Jota. Qué pena, qué pena. Lo de Maribel Moyo la tiene que sacar. Rápidamente tiene que acudir a donde el técnico Erwin Ramallo. Karen Rodríguez que va a recibir las indicaciones. También Alex Donamani Valdés va a dar algunas indicaciones. El técnico se prepara Brenda Álvarez para ingresar. Dos variantes antes de que termine el primer tiempo. Las dos variantes por lesión. Se está jugando muy fuerte acá en el Estadio Municipal del Alto en Villingenio. Estamos ya en 20 minutos nada más. 20 minutos del partido. Cero para el equipo de Always Ready. Cero para Bolívar. Acá en el Estadio Municipal del Alto. Y para esas 1.500 personas enganchadas. Un abrazo fraterno. Todo lo mejor del mundo, por supuesto. A compartir el fútbol femenino. Hay que apoyar al fútbol femenino. 1.500 personas. Y les recordamos que el mejor fierro de construcción es el de las Lomas. La primera siderúrgica de Bolivia. Ya sabes, el mejor fierro que tú tienes para elegir en tu construcción. Tiene que ser el fierro hecho por los bolivianos para los bolivianos. La siderúrgica más moderna de Sudamérica la tiene Bolivia. Y es de las Lomas. 52 años construyendo el país. Se va nomás Maribel Moyo. Juega aliaga. Ingresará la jugadora Brenda Álvarez. Sí, la variante que ya se ha realizado. Ha salido con la cazaja número 17. Maribel Moyo, segunda jugadora con contractura, con lesión. En el conjunto millonario ha ingresado en su reemplazo. Camiseta número 5. Brenda Amelia Álvarez Barbosa. Jugadora del millón. Se viene a la banda. Aquí se viene a la millón de mis amigos. Venía con Elsan Rodríguez. Tiene que cerrar Bolívar. Casi llegaba el primero para el cuadro de Hugo Reddy. No puede el conjunto de Bolívar, mis amigos. Hay tiro de esquina. Es córner que le favorece el conjunto de la banda roja. Acá puede estar el primero. Acá puede estar el primero. Señoras y señores, en 20 minutos. 20 minutos contra 30. 20 con 30 del compromiso. Tiro de esquina que le corresponde al equipo de Hugo Reddy. Viene arriba el servicio. Sacaba a los jugadores del equipo de Bolívar. El balón sobre Centeno. Domina la pelota Fanny Centeno. Manda el pase para Elsan Rodríguez. Balón hacia arriba. La buscaba Jenny Peralta. Más alto que largo. Ese balón nuevamente va subiendo con Elsan. Tiene que reventar la pelota del conjunto académico. El balón que sale por el costado es un lateral. Lateral que le corresponde al millonario. Lateral en ataque que va a tener el conjunto de Hugo Reddy. Sector izquierdo para este mismo. Para que pueda volver a ponerse la pelota en juego. Se viene la banda roja, Jota. Aquí está el cuadro de Hugo Reddy. Cuando recuperaba el equipo de Bolívar. Va el balonazo largo. La buscan a Baivian. Aparece Calle con el dominio de la pelota. Va subiendo Calle para el cuadro de Bolívar. Hace el quiebre. Siempre Calle. Va a poner el balón más adelante sobre el costado izquierdo. A la marca aparece Rocío Torres. La pelota viene para Baivian sobre la punta izquierda. Cuidado. Aquí está el conjunto académico. Pelota en retroceso. Nuevamente el balón le corresponde al equipo de Bolívar. La busca a Baivian. Recupera el equipo de Hugo Reddy. Dejó pasar la pelota bien. Gianni Peralta. Viene Peralta. Otra vez domina el esférico del conjunto de Bolívar. Se le engancha para adentro. Al suelo iba la marca. Alex Amado Maní Valdés. La entrega sobre la banda izquierda del conjunto académico. Pixel esférico. Pelota en retroceso. Y salida. Salida que le corresponde al conjunto de la banda roja, Vladín. Estamos gracias a la UTV Universidad Tecnológica Boliviana. 28 años formando grandes profesionales. Y gracias a VIX de comunicación digital. Expertos en transmisión en vivo. A través de plataformas digitales. Y bueno, si quieres algún acontecimiento. Pues puedes llamar al 791-38-495. 791-38-495. Y unas fotos poderosas, Teire. Estamos gracias también a lo que es el extra, el matutino. Luego de esto, al multicine, ¿no? De la Ciudad del Alto, de Río Seco. Sí, señor. Vamos a irnos todos al multicine. Cerca a Río Seco. El abrazo para toda la gente que nos está sintonizando. Para la familia que se engancha a la señal de nuevo al Redi TV. El lateral que le corresponde al equipo de Bolívar. Habrá lateral para el conjunto académico. Atención. Va a tomar esa pelota. Viene con los brazos extendidos. El pelón sobre el sector derecho. Iba la marca. Bien Brenda Álvarez. El balón por todo lo alto. Aparecía Alison Mamán y Valdés. El balón por el costado, mis amigos. Habrá balón que le corresponde al conjunto del Bolívar. Otra vez en lateral que le corresponde al conjunto de Bolívar. Se está jugando muy duro. Se está jugando muy duro acá en Villengenio. Dos jugadoras que salieron con lesiones de Lobo de Río. Y se juega duro acá en el Estadio Municipal del Alto. El balón sobre el medio sector. Va a recuperar esa pelota. Luz Laura. Intenta salir por el medio. Recupera el conjunto de Bolívar. Otra vez con la jugadora Baybian. Hace el enganche. A la marca viene Rocio Torres. Por el medio sector viene el disparo con potencia. El balón que se va por el fondo, mis amigos. Y saque de puerta que le corresponde al millonario. Saque de puerta de Olvay. Rueda y juega rápidamente el conjunto de la banda roja. Con toda la hinchada acá en las gradas de Villengenio. La fiesta que se ha trasladado hacia nuestra cancha. Hacia nuestra casa. Partidos en los que disputamos de local. En este lindo escenario donde dentro de poquito tendremos luminarias. Y también posiblemente la selección nacional. Que sea de esa manera, que Dios te escuche. Que sea de esa manera, mis amigos. El lateral que le corresponde al equipo de Hugo Reddy. Va a tomar esa pelota. Rocio Torres agita los brazos. Intentaba llegar esa pelota Vásquez. El balón viene para Karen Rodríguez. Lucha por el espérico. Aquí está Karen peleante. La marca de la jugadora con la cazaca número 14. Atención que pone bien la pierna fuerte Maima. El balón que finalmente se va por el costado. Hay reclamos de por medio para el árbitro asistente, mis amigos. Hay balón que le corresponde al conjunto del Bolívar. Viene en salida el cuadro académico. Se toma su tiempo. Ahora sí, va a reventar la jugadora con la cazaca número 12 en la espalda. Estamos hablando de la jugadora Hanover. Karen Hanover. El balón venía largo sobre el costado izquierdo. Es lateral que le corresponde al equipo de Bolívar. Vamos a ver los brazos. Dejó la pelota finalmente para Vásquez. Vásquez que va a ejecutar el lateral. Acá se viene Vásquez. Manda el balón. La busca va a Nivian. No viene de la fuerza que va a Nivian. La marca muy bien de Brenda Álvarez. El balón que sale por el costado es un nuevo lateral para Bolívar. Se ha puesto marca personal precisamente a Valle Vian, la jugadora del conjunto Celeste, que más ha tratado de desequilibrar la línea defensiva. Una vez neutralizada, esta misma no puede llegar con mucha profundidad el conjunto de Bolívar. Señoras y señores, domina esa pelota Vásquez. Aguanta el esférico. La marca de Rocío Torres. Lucha por esa pelota Vásquez. Domina el balón con el cuerpo. Y bien, Rocío Torres se adelanta y le quita el esférico. El balón viene para Jenny Peralta en salida. Arras del piso del balón venía para adelante. Recupere el conjunto de Bolívar nuevamente. El balón por el medio para Luján. Luján retrocede el esférico. Busca el cuadro académico. Ahora con Nilsen en salida. Intentaba también la número 7 del conjunto de Bolívar. El balón sobre el costado derecho, mis amigos. Hay salida que le corresponde al equipo de Bolívar. El balón a su largo. La buscan a Vallivian. Aparece bien Brenda Alvarez para sacar ese balón. Aquí está Alvarez que revienta a Belón por el seco. El radiante le remete de Vallivian. Luego desde afuera le quiere pegar la jugadora de Bolívar. Muy bien parada ahí en línea defensiva Jessica Saico. Mirá que Jenny Peralta está sentida. Mirá que Jenny Peralta no se ha movido. Ringué de la pierna derecha. Esperemos que no sea nada grave. Esperemos que podamos superar esta molestia. Acá se viene Vallivian. No puede controlar la pelota. El balón finalmente se va por el fondo. Está sentida Jenny Peralta. No quiero pensar lo peor porque nos van a dejar sin jugadores este paso. Joel, mirá dos cambios obligados por lesiones que cometieron los jugadores del equipo de Bolívar. Sobre los jugadores del equipo de Warredi. Y va al suelo y va duro. Se levanta Centeno. Recupera esa pelota Calle. Acá se viene Calle. Va Centeno a la marca. Tiene que salirle ahora a Saico. El disparo venía. El balón que se pierde por el fondo, mis amigos. Hay salida por el cuadro de Warredi. Va a tomar esa pelota ahora Moni Caballón. Saludamos a nuestros amigos, por supuesto, de Las Lomas. La primera cirúrgica de Bolivia. El mejor fierro de construcción es de Las Lomas. El mejor fierro de construcción es boliviano. Mis amigos, voy contigo, Juli Aleaga. El partido que se juega con mucho de por medio. Esta jornada especial acá en Nuevo Redi TV. Se juega mucho, se juega mucho acá en nuestro escenario deportivo. Bueno, se va desarrollando el compromiso acá en Villingenio. Señoras y señores, minuto número 27 del encuentro para poder tener con todas las personas este resultado de momento empatado, de momento a cero, de momento sin tener acciones de gol en el escenario principal de Villingenio, en el escenario principal de la Ciudad del Alto. El Always Redi que se va animando de a poquito también a poder salir, a poder sacar las acciones con toda la gente. Muy presto el momento de poder quitar la pelota del Always. Muchísimas gracias, querido Joel, mis amigos. Hay balón que le corresponde al equipo de Bolívar nuevamente. Va a tomar esa pelota, la jugadora con la que saca el número 30. Está para sacar el disparo la jugadora Vázquez. Y va a sacar el disparo largo, mis amigos. El balón finalmente se va a accionar enseguida. Está esperando la orden del árbitro. Y muy bien, inteligente, Luz Laura se para frente al balón. Habrá movimiento para el cuadro del club Bolívar, que es lo que dice el árbitro. Minuto de hidratación. Y bueno, minuto de hidratación, hay que estar concentrado después de la acción, querido Joel. Sí, sí, efectivamente, este minuto que va a ser aprovechado por el conjunto de Always Redi para poder tener el minuto, hidratarse, luego de un partido que ha tenido acciones muy fuertes en el compromiso, acciones muy, muy, muy tremendas. Me parece que va a haber la posibilidad también nosotros ahí desde el borde del terreno de juego con la cámara del millonario. La atención que recibe Jenny Peralta se toma la cara, mirá. Jenny Peralta va a salir lesionada. Me parece que no reingresa Peralta. Me parece que no va a reingresar. Está siendo atendida ahí por el Cuerpo Médicos, por todo, por todo el conjunto de galenos que se ha dado cita. Hoy acá, Bill Ingenio, a toda la gente que está acá. Mirá, están los hermanos Kossiner, está la doctora. Me parece, me parece de que Jenny Peralta no vuelve al compromiso. Muy sentida en la pierna derecha la jugadora de Always Redi. Recibe instrucciones ahí, le está preguntando si puede volver el doctor Kossiner a la portera, bueno, la jugadora más bien del conjunto de Always Redi. Se ha terminado ahí el minuto de hidratación. Nosotros ahí cerquita también teníamos la toma de nuestra cámara. Regresa todavía dolorida y sentida Jenny Peralta, la capitana del conjunto millonario. Las acciones van a tomar su causa, su cause, sobre media hora ya de juego. Acá en Bill Ingenio, Jota. Muchísimas gracias, Joel, mis amigos. Atención, hay tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a tomar esa pelota Vázquez. Está para sacar el disparo, tres jugadoras en la barrera del cuadro millonario. Bueno, estamos en 31 minutos ya del partido. Hay balón que le corresponde al equipo de Bolívar. Atención, va a tomar el esférico Vázquez. Ahora da la orden enseguida el árbitro central del partido. Hay una jugadora que está por el sector izquierdo. Tiene que ir hacia ese lado, Rocío Torres. Viene el balonazo largo de Vázquez. El golpe de cabeza. No, señor. No toca absolutamente nadie. Que es lo que dice el asistente. Tiro de esquina. Será córner para el cuadro del conjunto celeste. Este, mis amigos, va a tomar la pelota Vázquez. Finalmente, tiro de esquina para Bolívar. Tiro de esquina de la cascada. Orgullosamente boliviana con su producto Coca-Kina. Qué delicioso una Coca-Kina. En este momento para el almuerzo. Muchos están seguramente en un almuerzo, en una parrillada. Tiene que ser de Coca-Kina. Delicioso. La cascada. Orgullosamente boliviana. Muchísimas gracias, mis amigos. Ahí va el balón que le corresponde al equipo del All World Ready. En salida va a sacar el disparo. Aparecía Luján. Antes podía la pierna. Ha ingresado bien Jenny Peralta. Está sobre una sola pierna Jenny Peralta. La jugadora que ha dejado, está dejando todo en la cancha. Es algo que hay que ponderar y en demasía. El balón se viene por el medio sector. Otra vez para Elson. Maníbaldex. Balonazo largo arriba. Buscaba para Elson Rodríguez. Acá ha venido el zapatazo desde el fondo para Hannover. Nuevamente para que tenga el esférico. El conjunto de Bolívar. Sobre el costado izquierdo para Vázquez. Se frena Vázquez. La marca es de Torres. El balón viene para Balliviana. Se anticipaba bien Brenda Álvarez. Aguanta la pelota Saico. Saico juega sobre el que es todo derecho, mis amigos. El balón se viene sobre el sector derecho nuevamente. Para que tenga el esférico Luz Laura. Laura va a jugar por el sector derecho. Atención, mis amigos. Va subiendo. La pelota finalmente se va por el costado. Es un lateral. Lateral que le corresponde al conjunto. El gol redimo de los brazos. El golpe de cabeza venía por el medio. Va a recuperar esa pelota Luján. Viene en salida. Pisa el esférico. Pasa la línea de la frontera. Aquí se viene Luján. Atención para el cuadro de Bolívar. Balonazo arriba. Aparece muy bien Brenda Álvarez. Complementa el disparo. La número 7. Pantoja a los pies de Mónica Ballón. Hay salida que le corresponde al equipo de Lowe Ready. Salida en juego entonces para el millonario. Desde el arco presionaba. Y la jugadora de Bolívar inteligentemente sale jugando ahora Mónica Ballón. Desde la portería. Minuto 32 se ha cumplido en esta primera mitad. Partido empatado. De momento Lowe Ready cero. Bolívar cero. Muchísimas gracias Joel. Agradecemos a Las Lomas. El primer. La primera cirúrgica de Bolivia. El mejor fierro de construcción. Lo tienes junto a Las Lomas. Estamos en la carretera a Oruro. Frente a la aduana nacional. En la zona sur. Avenida Juan Muñoz Reyes. Cota Cota. Ahí se encuentra Las Lomas. Orrugullo boliviano. El fierro hecho en el país. Es de Las Lomas. Ahí lateral que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a tomar la jugadora con la casaca. Número 14. Por su atención mis amigos. Aquí viene para accionar el lateral del cuadro académico. Va a tomar la pelota la jugadora Maima. Mueve los brazos. El balón sobre el costado zurdo. Otra vez para Vázquez. Vázquez que aguanta. Sobre la punta izquierda va a meter al centro. Arriba viene el envío de Vázquez. Acaba de cabeza. Bien Villarreal. El balón quedó para Torres. Otra vez en salida para el cuadro de Orrugullo. Redida. Rebota esa pelota. Es un nuevo lateral. Esta vez. Ese remate. Muy, muy, muy por encima de la portería de Ballón. Minuto número 33. Acá en el estadio de Villingenio. 34. Ya se han cumplido. Always Ray 0. Bolívar 0. Usted lo está viviendo en esta transmisión de Always Ray TV. Muchísimas gracias querido juez. Mis amigos. Se vean lo que le corresponde al equipo de Bolívar. En salida. De una vez se aprieta la jugadora con la que saca el número 30. Esta era Hannover. Acómoda el balón sobre el costado derecho nuevamente. Ven, salida el equipo de Bolívar. Arriba la pelota. Intentaba el cuadro académico otra vez por el medio. Buscando para Luján. Robián el esforo con el cuadro millonario. Balón largo arriba. Para el San Rodríguez. Comida con Karen. Atención aquí se viene al millonario. Pelota entre la línea estabilitada. No señor. Estaba en fuera de juego. Banderín en alto. Juega le haga y salida. Que le corresponde al equipo de Bolívar. Y en 35. 35. 35. Su señor. 35. 35 minutos ya del partido. La velocidad de las hermanas Rodríguez. Que pueden llegar a romper las defensas. Y bueno, en este contragolpe hubiera sido demasiado importante ese momento. Me parece que partida habilitada de Rodríguez. Ya de cara hacia el arco de Bolívar. Minuto 35. Se cumple. 0 a 0 el partido. 0 a 0 las acciones. Usted lo está viviendo en la transmisión de Always Ready TV. En el relato de Juan José López. Muchísimas gracias Joel. Mis amigos. Se ve lo que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a tomar esa pelota. Luján. Pelota entre líneas. Cuidado. Se ven sobre el sector derecho. Tiene que escudir a la marca Jessica Saico. El veronazo largo. Venía por el costado. Mis amigos. Es un nuevo lateral. Lateral. Que le corresponde al equipo de Bolívar. En salir. Estamos ya en 36 minutos y medio. 36 minutos ya del compromiso. Mis amigos. Vamos a ver lateral con los brazos. Nuevamente Bolívar. Va a accionar el lateral. Viene el balón sobre el costado derecho. A la marca parecida Villarreal. El veron en la última línea. Otra vez en salida con Saico. Balonazo largo. Arriba. Viene por el medio. Acá recibe el esfuerzo. El cuadro de Bolívar. Va manejando la pelota número 7. Intenta Pantoja. Va como de balón sobre el costado izquierdo. Otra vez para que tenga Maima. Va en salida Bolívar. Intenta subir por el sector medio. Hace el quiebre. Siempre Maima. Manda el pase por el medio. Buscaba Calle. Cae la jugadora del conjunto de Always Ready. Va con Pantoja. Combina con Luján. Este va en el pase. La encuentra Vázquez. Arriba el envío. La busca de Aivianda. Rebote. Sale Ballón. A las manos. A las manos de Mónica Ballón. Y lo último. Cuando llega la pelota a las jugadoras. Siempre levantan la pierna. Ponen el cuerpo. Ahí tal vez la fórmula del técnico de Bolívar. Para poner o imprimir el juego duro. Acá en Villingenio. La dejan sentida la portera Ballón. Salía a cazar bien esa pelota. Y luego de que ya tenía el balón en aire. Ballivian impacta contra la humanidad. De la portera del conjunto Always Ready. Llama al conjunto médico nuevamente. Está bastante sentida. Para graficarlo un poquito mejor. Si usted no lo vio. Ballón estaba con las manos en alto. Con la pelota. Ballivian la desestabiliza. Y cae de una manera muy pesada. Sobre el costado izquierdo. Me parece que incluso rebota la cabeza. Ahí en el césped de Villingenio. Va a ser atendida Ballón. Sobre ya 37 minutos. En este partido. 37 minutos de la primera mitad. Marcado en cero. La fórmula del conjunto de Bolívar. Golpear. Golpear al rival. Me llama la atención que el juez central no haya sacado ni una sola tarjeta amarilla. En este compromiso. A pesar de la pierna fuerte. Y bueno. Los dos cambios que se han realizado en Always Ready. Cambios forzosos. Han sido por faltas en contra de las jugadoras del conjunto de Always Ready. Miren señoras y señores. Sigue sentida Ballón. Se recupera de a poco. Me parece que incluso le tienen que. Poner un poco de alcohol ahí en la nariz. Espero que puedan recobrar el conocimiento. Primer plano. Ahora sí Ballón se pone de pie. Va a continuar el partido. Esperemos. Esperemos que no se golpee tan fuerte. Perfecto. Muchísimas gracias querido Joel. Mis amigos. Hay balón que le corresponde al equipo del Always Ready. En salida. Va a tomar esa pelota Mónica Ballón. Aguante corazón. Aguante. Aguante Always. Vamos Always. Aguante. Y salida que le corresponde al cuadro millonario. Revienta la pelota Jessica Saico. Venía en los pies de Pantoja. Reventaba el balón. Ahora con Alex Mamani Valdez. El golpe de cabeza. Devolución por el medio para Luján. Aguante. El esférico. Había manos. Lo vimos desde acá. No lo vi el árbitro. Y lo que decía Joel Aliaga. Tenemos dos lesionadas. Y ni una amarilla en la cancha. Ni para sacar la lengua el árbitro. No sé si se las olvidó en el vestuario. Ahí vean que le corresponde al equipo de Bolívar nuevamente por el sector derecho. Aguante. El esférico viene por el medio campo. La busca en la Pantoja. Aparece bien para complementar la acción. Ahora Luz Laura pisa la bola. Viene para adelante. Busca. El balón sobre la punta izquierda. Mis amigos. El balón lentamente. Se va a ir por el costado. Es un nuevo lateral. Lateral que le corresponde al cuadro de Bolívar. En salida. Vladimir Calizaya. En lo que significa esta edición especial. Junto a Vladi. Junto a Ricardo. A Rolando Arrate. A Alan Cantuta. Joel Aliaga. Todo el equipo acá de B y C. Comunicación Digital. Cuando se viene el millonario. Mis amigos. Ahora con Ilsen. Ganó bien la posición. Le puntillaron el esférico. Y la deja entendida. Ilsen Rodríguez. Joel. Se está jugando duro acá en Villa Ingenio. Bastante duro. Bastante duro. Y ese balón que no terminaba de salir. Y la presión de las chicas de Always Ready. Que todavía continúa en la jugada. Se viene el millonario Jata. Aquí está el millonario. Mis amigos. Por el sector derecho. Nuevamente arriba. Venía al centro. Saca al verde del cuadro. Del Always Ready. El balón por el medio. Buscando para Luján. Cortaba la acción. Rocío Torres. Se le balaba a Rocío Torres. El zapatazo. Quedó el balón otra vez. Rebotando. Para que reviente la pelota. Jessica Saico. Lucha por el Efeco. Para Luján. Arriba viene el balonazo. Para que recupere esa pelota. Marivian. El balón sobre el costado izquierdo. Otra vez con Vázquez. Nuevamente corta la acción. Torre. Muy bien en la marca. Bien en el retroceso. El cuadro del Always Ready. Que dejó él. Al momento de recuperar la pelota. Es un equipo que está siendo inteligente. Porque pone el pie en el momento justo. Para alejar las acciones de peligro. Que ha generado Bolívar en esta primera mitad. Y en el contragolpe. La velocidad de las hermanas Rodríguez. Epa. Ey. Eso era una. Estaba tendida Jenny Peralta. Y Vallivian patea en el piso. A luz Laura más bien. Y es tiro libre para Bolívar. No puede ser. No puede ser señor juez. Estamos viendo aquí. Estamos. Va a tomar el esférico ahora con Brenda Álvarez en salida. Da rebote el esférico. Verón viene para Luján. Nuevamente pisa la pelota. Aguanta el esférico. Luján retrocede la pelota ahora para Hannover. Va en salida. La jugadora con la que saca número 2. Juega por el sector derecho por el conjunto de Bolívar en salida. Va a cruzar la frontera. Entrega viene sobre el costado derecho. Ahora con Nilsson Rodríguez que va a la marca. Nuevamente el verón en la última línea. Presionaba Karen Rodríguez. El verón quedó por el sector derecho. Viene en salida por el sector 10. Atención. Está esperando Pantoja por el medio campo. Busca nuevamente el conjunto. Erúna Reddy. Retrocede esa pelota. Otra vez en última línea. Viene para adelante. El esférico viene por el medio sector con Alex Oman y Valdés hacia la mague. Manda el pase sobre el costado derecho. Ahora para Rocío Torres. Acá viene la entrega. Pelota sobre el costado izquierdo. Atención. Para que arranque en velocidad. Ahora vamos a ver si llega. No llegó finalmente. Se le escurrió el balón, mis amigos. Es un nuevo lateral. Lateral que le corresponde al equipo del Bolívar en salida esta vez para el cuadro académico. Minuto 42 minutos de esta primera mitad. 42 del partido. El partido no se ha movido. Valga la redundancia. El encuentro no se ha movido. En el resultado. Cero para Uruguay. Ready. Cero para Bolívar. Usted está viviendo en la transmisión especial que tenemos nosotros acá. Desde Villa Ingenio. Desde nuestra casa. Desde el escenario principal de la banda roja. Minuto 42 con 30 segundos. Y va a haber un tiro libre favorable. Una de 10 tendría que haber cobrado el árbitro. Una de 10 que la cobró recién. Una pena lo del árbitro. Lastimosamente. Pero que no empañe el fútbol. Que no empañe la fiesta. Hay tiro libre que le corresponde al equipo del Bolívar Reddy. Va a tomar esa pelota Saico. Acá viene el disparo de Saico. Arriba el balonazo. Directo a las manos de la arquera. Que deja pasar ese balón. 42 minutos y medio ya del compromiso. Muy cerca a los 43 del encuentro. Canta la mafia roja. Canta la hinchada del millonario. Saludos para la furia roja. Que también ha estado constantemente. Con el cuadro millonario. Y que están presentes. Están presentes. Están lado a lado. Hombros con hombros. Raventando al millonario. Como tiene que ser. De la manera que tiene que ser. Hay balón que le corresponde al equipo de Bolívar en salida. Toma esa pelota por el costado derecho. Atención. Arranca en velocidad. Bien arriba el zapatazo. La buscan a calle. Va subiendo calle. Espera Bayón dentro del área. Va a meter el centro. Arriba el envío. Sale Bayón. Muy bien. Muy bien. A cortar la pelota Bayón. Mis amigos. Proceso salida por el cuadro del Olgo Reddy. Al momento de cerrar las líneas. Y bueno. Cerrar las jugadas del conjunto de Bolívar. Es inteligente el cuadro millonario. Teniendo la pelota. Sabiendo cortar esos balones. Que pueden generar algún tipo de peligrosidad. Adelantadísima. Profe. Adelantadísima. Y no puede. Salía el paso. Y estaba dos metros adelantada. Y no se lo cobre el juez de línea. No puede creer. Ahí está. Bueno. Lastimosamente. Mis amigos. Acá tenemos la fiesta. Lastimosamente. Los árbitros no están a la altura. Pero. Ni modo. Sigamos. Sigamos. Hay balón que le corresponde al equipo de Bolívar. Estamos en 44 minutos. 44. Hay tiro de esquina que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a tomar la pelota en los últimos segundos. Ya de este. En los últimos minutos. De este compromiso. Acá en el estadio municipal del Alto. En vida ingenio. El esferico lo va a tomar el cuadro académico. Atención mis amigos. Pone la pelota en su lugar. Da indicaciones. Mónica Ballona. Brenda Álvarez. La más alta en la línea defensiva del cuadro del Over Ready. Atención. Mueve los brazos. Era finalmente lateral. El esferico venía corto. Recupera el cuadro millonario. Atención. El balón viene para Karen Rodríguez. Es Karen contra el mundo. Adelante a la pelota. Le quedó muy largo el balón para Karen. De muy cerca a los 45. Juega la aleaga. Vamos a llegar enseguida a los 45 minutos. Vamos a ver cuánto más jugamos en este partido. En la primera parte. Hay lateral que le corresponde al equipo de Bolívar en salida. Va a tomar esa pelota nuevamente Luján. La jugada con la que saca el número 8. Mueve los brazos. El balón sobre el costado derecho. Recupera el conjunto millonario junto a Melisa Villarreal que hace la cobertura. El balón viene sobre el costado derecho. Otra vez con Calle. Intenta Calle. Va a poner el balón por el medio. Cortaba la acción para Brenda Álvarez. Aparecía Ballivian. Aguanta la pelota. Saca el disparo Ballivian. No. Va muy afuera. El balón sale por el fondo. Es saque de portería para el cuadro de la Banda Roja. Tiempo cumplido en Villingenio. Señoras y señores. Un minuto de adición es lo que va a dar el juez central de este compromiso. Cuando una jugadora de Bolívar se reincorpora. No hay falta. Y sí. Bueno. La fiesta del fútbol que vivimos nosotros. Que en nuestra casa. Me parece va a ser dentro de las últimas jugadas de este primer tiempo. 45-40. 45-40. Ya se han jugado aquí en Villingenio. Muchísimas gracias querido Joel. Mis amigos. Ahí va el balón que le corresponde al equipo del Bolívar en salida. Va y presiona la Banda Roja. Otro zapatazo largo. El balón se va sobre el costado izquierdo. La cobertura venía Fanny Centeno. Finalmente la banda. El balón se va por la banda. No ha mostrado el tiempo de adición. El cuarto juez. No sé si se olvidó. O si está esperando que le manden alguna instrucción desde el otro banco de suplentes. Para ver cuánto adiciona. Ahí va el balón que le corresponde al equipo de Bolívar. Mis amigos. Viene otra vez el zapatazo. Golpe de cabeza de Jessica Saico. Venía. Viene a la cobertura. Brenda Álvarez. Nuevamente en salida con Saico. Saico que va a salir con melón por el medio sector. El golpe de cabeza. Se le va para llevar esa pelota. Melisa Villarreal. Intenta adelantar el esférico. Arras de piso. El balón medía por el medio. Va a recuperar el equipo de Bolívar. Otra vez con Pantoja. Pantoja juega sobre el sector derecho. Arriba venía el balonazo cruzado. Ahora con Brenda Álvarez. Saca esa pelota. No se quiere complicar. El balón aparece con otro golpe de cabeza de Pantoja. Devuelve bien el balón. Ahora Melisa Villarreal. Tiene que sacar el cuadro académico. Daba rebote esa pelota. Con Alexio Memán y Valdíx. Se acabó en teleférico. Eh, profe. La bajaron mal. Y el profe deja jugar. Sigue. Acá viene Vallivian dentro del área. Va Álvarez. Mucha solvencia. Pelota dividida. Por ese balón. Y Brenda Álvarez lo que decía. La solvencia de Brenda Álvarez. Sobre Vallivian, mis amigos. Es un nuevo lateral. Lateral. Que le corresponde al equipo de Bolívar en ataque. Dos minutos de edición que ya hemos jugado. Y efectivamente. Mira que sigue esperado ahí el cuarto juez. Le pregunta a su compañero en línea. Para ver si es que va a haber algún tiempo más de edición. Dos minutos cuarenta y siete. Que ya estamos jugando acá en Villingenio. Me parece que tras esta acción se acaba. Sí, señoras y señores. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Señoras y señores. Mis amigos. Ha concluido el primer tiempo. Acá en el estadio municipal del Alto. En Villingenio. Ha terminado la primera parte. Cero para el Ovo de Redi. Cero para Bolívar. Gusto. Gracias. Ya de los bancos de suplentes de ambos representativos. Cuando en este momento dice que comenzó. Comenzó, 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 comenzó. Ha comenzado. Ha comenzado a rodar la pelota. Ya se vive, ya se juega. Ovo de Redi. Cero. Bolívar. Cero. Vamos a ver cómo termina esa historia. Bienvenidos, amigos. Bienvenidas, amigas. Ha comenzado el fútbol, Joel. Efectivamente. A toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Nosotros todavía con las tomas del dron, la programación especial que nosotros le llevamos a través de las cámaras de Always Ready TV y toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Esas son más de 300 personas que tenemos en sintonía. Empieza a tocar también la Mafia Roja. Primeros 40 segundos de esta segunda mitad, Jota. Muchísimas gracias, querido Joel. Mis amigos, hay salida que le corresponde al equipo del Always Ready. Venía con Fanny Centeno sobre el costado izquierdo. Lista para que tenga la pelota del cuadro de Bolívar. Otra por medio campo para que tome la pelota Pantoja. Arresta el Eferico sobre el costado izquierdo. Cierra el conjunto millonario. Ahora con Ilsan Rodríguez. Lleva el Eferico para adelante. Buen control direccionado. Ilsan Rodríguez que aguanta la pelota. Viene por el sector izquierdo. La marca Luján de cerca. El envío viene para Luz Laura. Laura que va a intentar meter el balón lazo por el sector medio. Recupere el conjunto de Bolívar. La pelota en fuera de la... Estaba en fuera de juego, sí señor. Estaba en posición adelantada. Señoras y señores, mis amigos. Tenemos... Hay salida que le corresponde a la equipa de Laura Reddy. En los primeros minutos del compromiso. Efectivamente esas 200, 300 personas que tenemos en línea. Saludos a toda la gente. A Edgar Cudice. Gracias. Un saludo. Jen Céspedes. Un saludo para toda la gente. Laura Espinosa. Vamos a Laura Reddy. Rodrigo Ortiz. ¿Quiere ser parte de la mafia roja? Bueno, vamos a estar bien en la convocatoria. Gerardo Apaza dice. Vamos a irse en el apoyo también para las jugadoras del conjunto millonario. Muchísimas gracias querido Joel. Mis amigos, el balón que le corresponde al equipo de Laura Reddy. Viene en red de piso desde el fondo con Jessica Saico. La pelota directamente ahora en tiro libre. Tiro libre que le corresponde al cuadro de la banda roja. Con imágenes fenomenales. Imágenes pero realmente fenomenales. Ahí está la mafia roja. Señoras y señores. A compartir la transmisión. Apoyar el fútbol femenino. Porque tenemos una jornada de fiesta. Jornada de fiesta acá en el estadio municipal del Alto en Villa Ingenio. Hay tiro libre que le corresponde al equipo de Laura Reddy. Va a tomar esa pelota Jessica Saico. Toma distancia. Aquí está para sacar el disparo Saico. Está intentando desmarcarse Luz Laura. Vamos a ver si viene el balón con efecto. También espera Ilsan Rodríguez. Balonazo largo arriba. El balón que da rebote queda dentro del área. Mis amigos, recopela el conjunto del cuadro académico. Desde el fondo revienta la pelota larga. El balón sobre el costado zurdo. Tiene que aparecer para cortar la acción Fanny Centeno. Da rebote. Muy bien. Aparecía Karen. El golpe en la cara. El golpe en la cara. Y el árbitro ni se inmuta. Ni se inmuta el árbitro. No. Hasta que vaya a cobrar algo realmente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren ver un ojo ahora con... Discúlpenme la expresión, la pierna partida o algo para recién cobrar el árbitro? Realmente terrible lo del central. Era Karen Rodríguez la que, bueno, muy aparte de que tal vez partía en fuera de juego. Iba la acción complementando el juego. Y bueno, sale la portera del conjunto de Bolívar. Deja pasar la pelota e impacta contra la humanidad. Se viene la banda. Aquí está el millonario, mis amigos, con Karen Rodríguez. Manda el pase para Ilsen. Domino Freco está dentro del aire. Deja pasar la pelota. Ahora Mayuri Cartagena. El pelón sobre el costado derecho. El golpe de cabeza de Rocío Torres. Devuelve el pelón para el rival. Toma esa pelota a Luján. Cerrado muy bien. Alisson de Maní Valdez. El pelón sobre el costado izquierdo. Bien salido el conjunto de la academia. El pelón venía para Brenda Álvarez. Balnazo largo arriba. Ahí viene el esfuerzo. Atención, mis amigos. Va a tomar la pelota Karen Rodríguez. Se frena Karen. Va a meter el centro. Va a aguantar la pelota. Viene el paso entre líneas. La busca adelante. Ahora para que tenga el esfuerzo con la jugadora. Con la que saca de los tres. Tercero a Mayuri Cartagena. El envío para que tenga Rocío Torres. Lucha Belón por el medio campo. Ven salida la número 30 de Damasquez. Interceptado con la acción del conjunto de War Ready. Acá se viene con Carla, mis amigos. Domina bien la pelota. Va a sentar líneas. La busca bien a Ilsen. Aquí está por ese mayor y cartagena. Pelota retroceso. Va a pegar. Caer arriba. Arriba del travesaño, mis amigos. El pelón se va por el fondo. El saque de puerta. Aquí le corresponde al Club Bolívar. Cuatro minutos de esta segunda mitad. 49 en el compromiso. Anuncia el War Ready. El ingreso por el sector derecho en esta ocasión. Para poder romper el cerco defensivo que se había puesto. Se pone interesante el War Ready atacando. Aquí está el millonario otra vez con Karen Rodríguez. Va a eludir la marca. Pisa bien la pelota. Sacó el disparo. ¡Gol! ¡Gol del millo, gol del millo, gol del millo, gol del millo! ¡Abrazate, ser de la ciudad del alto! ¡Abrazate, ser de los War Ready! Celebrá a los señoras y señores en un disparo memorable. Para encuadrarlo, para guardarlo en la retina de los ojos. El disparo de Karen Rodríguez que infla las vallas del Club Bolívar. Cuando estamos jugando los cinco minutos del segundo tiempo. War Ready 1, Bolívar 0. Karen Rodríguez, la autora del gol, Joel. ¡Qué golazo metió Karen Rodríguez! Desesperar a que las jugadoras de Bolívar se den la vuelta. Le quita bien y limpia la pelota entre tres defensoras de la Academia Celeste. Saca ese zapatazo, como ella sabe hacerlo. Pierna derecha y vence la portería del conjunto de Bolívar. Minuto cinco de esta segunda mitad. 50 del compromiso. Always Ready abre el marcador. Se pone adelante. Always 1, Bolívar 0. Muchísimas gracias, querido Joel, mis amigos. Está ganando el millonario 1-0 sobre Bolívar. Compartan la transmisión. A disfrutar del partido. A disfrutar del encuentro, mis amigos. Hay balón que le corresponde al equipo de la banda roja. Va a tomar esa pelota Fanny Centeno. Aquí está para mover los brazos. La busca de Luz Laura se anticipaba. La jugadora del cuadro del Club Bolívar, mis amigos. Es un nuevo balón que le corresponde al conjunto de Bolívar. Mueve los brazos. El esférico buscando para Laura. El esférico finalmente había falta técnica, dice el árbitro central. Bueno, y si cobramos las faltas técnicas que cometió el árbitro central. Bueno, terrible, eh. Mira, sacó el disparo y dejó la pierna arriba. La alcalde con esas imágenes fenomenales, eh. La postal para guardarla. Con este marco impresionante de hinchas de la banda roja. Alentando a la mafia roja también acá. La furia roja. Mis amigos, hay balón que le corresponde al conjunto millonario. Toma el esférico, Karen Rodríguez. Y va el balonazo largo para que arranque en velocidad. Se viene con Mallory Cartagena. Atención. Corre Mallory por el sector derecho. Va a internarse dentro del área. Le sacaron la pelota, mis amigos. Manda el balón por el fondo. Hay tiro de esquina que le corresponde al cuadro del Always Ready. Tiro de esquina para el millonario. Tiro de esquina del UTV que le corresponde al Always Ready. Un saludo para toda la gente. Para el doctor Marcelo Ortiz que nos dice, vamos Always Ready. Excelente transmisión Always TV. Un saludo para toda la dirigencia también del millonario. Muchísimas gracias, querido juega. Compartir la transmisión. Compartir la transmisión. Apoyar al fútbol femenino, mis amigos. Hay tiro de esquina que le corresponde al equipo del Always Ready. Listo para meter el centro. Ilse en arriba. Viene el zapatazo. Salía la arquera. Nuevamente manda el balón por el fondo. Es un nuevo tiro de esquina que le corresponde al cuadro millonario. Cortesear a las lomas. La primera cirúrgica de Bolivia. Mejor fierro de construcción. Es el de las lomas fierro de los bolivianos. Hecho en el país. La cirúrgica más moderna de Sudamérica. Está en Bolivia y es de las lomas. Diene arriba el envío. Atención al corazón del área. Saca la pelota. Es el tercer tiro de esquina consecutivo del millonario. Cortesía de la UTV. Cortesía de la Universidad Tecnológica Boliviana. Formando profesionales hace más de 28 años. Señoras y señores. Tercer tiro de esquina ahora del conjunto millonario. Va a ser Karen Rodríguez. La jugadora que va a levantar el centro. Cata. Muchísimas gracias querido Juan. Mis amigos. Viene arriba el centro de Karen. A las manos de la arquera. Que tiene que contener. Se vuelve a mis amigos. Ahí salida. Que va a corresponder al cuadro de Bolívar. Revienta el esférico. Larga tensión. A territorio que defiende el cuadro millonario. Domiene el esférico. Brenda Álvarez. Va el zapatazo arriba. Está esperando por el costado izquierdo. Ahora la jugadora Mayor y Cartagena. Reventaba la pelota. Alexio Maní Valdés. El balón se viene sobre el costado derecho. Y nuevamente el U de la marca. El cuadro de Bolívar. Pero no. Muy largo el balón. La pelota que se va por el costado. Mis amigos. Es un nuevo lateral. Lateral en salida. Que lo corresponde al conjunto. La banda roja. Agradecemos a nuestros amigos. Por supuesto. De Suzuki. Respalde y garantiza en cruz. A nuestros amigos del Multicina. Que río seco. A toda la gente que nos sintoniza. Y que ya tiene la mejor opción. Por supuesto. A toda la gente que está enganchada. A la señal de Always Ready TV. Por supuesto. Y que está siempre en compañía del cuadro millonario. El balón por el medio para Pantoja. Va subiendo Pantoja. Intenta entre líneas. La pelota viene para Baybian. Tiene que aparecer Centeno. Revienta el esférico largo. Quedo para Karen Rodríguez. Vamos a ver si le gana. Viene Karen. Retoce del balón. La jugadora persiste Karen Rodríguez a la marca. El balón sobre el costado izquierdo. El balón que se va por el lateral. Es un balón que le corresponde al millonario. Querido Joel. Balón en salida por el conjunto de Always Ready. La velocidad de Karen Rodríguez. Es superior a la defensa de Bolívar. Y mira cómo mete esos balones. Para poder contragolpear. En busca de su segundo tanto en este partido. Karen Rodríguez. Demostrando la calidad técnica que tiene esta jugadora. Que le pertenece al cuadro millonario. Sobre ya el tiempo de juego. Sobre 10 minutos de esta segunda mitad. 55 en el compromiso. Le aviso por si no se ha enterado. Le comento por si no lo sabe. El Always Ready está derrotando por un tanto contra cero a Bolívar. Muchísimas gracias querido Joel, mis amigos. Hay balón que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a tomar esa pelota la jugadora con la que saque a número 8. Luján, pase mi vasito por favor de Coca-Quién de la Cascada. Muchas gracias. Acá está mi vasito. Con un clima agradable de Coca-Quién de la Cascada orgullosamente boliviana. Acá se viene el balón de para el conjunto de Hugo Reddy. Ahora para Ilsen Rodríguez. Aguanta la pelota con Carla. Acá se viene Carla. Hace la apertura por el sector izquierdo. Manda el pase para Centeno. Balonazo largo arriba. Intenta el cuadro académico. Recupera el conjunto de Hugo Reddy. Pelota arriba. Buscaba Carla. El golpe de cabeza. Tiene que sacar el esférico Centeno. El balón que vuela por todo lo alto. Lucha por esa pelota Jessica Saico. El envío viene para que tenga finalmente Alex Mami Valdés. Dar rebote ese balón. Recupera el conjunto de Bolívar. El balón en los piques de Vázquez. Manda el pase para Luján. Retrocede la pelota. El balón que le corresponde al equipo de Bolívar en salida. Y el millonario controla muy bien el encuentro Joel. Ha enfriado el juego de Bolívar el conjunto de Hugo Reddy. Desde el momento de la salida. Presionando en zona 1. Teniendo las intenciones para poder tener la pelota. Inteligentemente ha congelado el encuentro del fútbol de Bolívar. Más bien dicho. Teniendo ese dominio de balón en medio terreno de juego. Minuto 12 del compromiso de esta segunda mitad. 57 en el compromiso. Always Ready derrota por un tanto contra 0 a Bolívar. Usted lo está viviendo. Lo está sintiendo. Lo está siguiendo en la transmisión especial de Always Ready TV. Muchísimas gracias mis amigos. Hay tiros libres que le corresponde a la equipa de Always Ready. Va a sacar el disparo. Saiko balazo arriba. ¡No señor! Y va a ser un golazo. Sigue en juego la pelota. Y la requiera en dos tiempos. Eso iba a ser un golazo de Saiko. ¿Cómo puede ser que le pegue de manera tan fenomenal? ¿Cómo puede ser que saque esos disparos con tanta potencia Saiko? ¡Saiiko! Mis amigos, Always Ready domina el partido. Always Ready domina el encuentro. Y va a ser el segundo. Qué lindo zapatazo de Saiko, Joela. Tremendo. Se quedó temblando el travesaño de la curva sur acá en el estadio de Vingenio. Lindo zapatazo. No midió bien los tiempos de salida a la portero del conjunto de Bolívar. Y es el palo el que le salva de caer en su segunda ocasión. Minuto número 12 para anotarlo. Nuevamente vuelve a anunciar el conjunto de Always Ready. Perfecto. Muchísimas gracias. Cuando salía la número 11, Jiménez, e iba a estrellarse con todo sobre la jugadora del cuadro millonario. Y nadie del arbitraje, ni del cuarto juez, ni del central, sacó absolutamente nada. Era innecesario el empujón que le dio a la jugadora del cuadro millonario. De todas maneras, acá se viene el conjunto de Bolívar Cuidado. Pelota entre líneas, cortaba la acción muy bien Alex Mamani Valdés. El esferico sobre el costado izquierdo, ahora para Fanny Centeno. Toma esa pelota a Vázquez. Aguanta la pelota, domina el balón en la número 30. El balón venía largo. Interceptaba la acción muy bien Alex Mamani. El esferico por el medio sector, ahora con Fanny Centeno. Centeno que manda el pase para Laura. Laura y el pase para adelante, la buscan a Rodríguez. Esta coloca al esferico más adelante, impulsa la pelota. Acá se viene el... Muchísimas gracias, querido juez, mis amigos. Estamos a cuánto? Estamos en 14 minutos. 14, 14, 14, 14 minutos ya del compromiso en esta segunda parte. 1 a 0, gana el millonario al equipo de Bolívar. El balón que le corresponde al equipo de Hugo Red. Viene a red de piso para que la tenga el insomnio de Maní Valdés. De rebote, para adelante, para Calle. Va subiendo Calle, atención, con balón dominado, cruza la frontera. Se viene Calle, intenta meterse en la diagonal. Manda el pase por el medio, lo encuentra Vázquez. Está corriendo, cuidado, el balón viene para Jiménez. Y ahí va la cobertura, Saico saca el disparo, Jiménez. Bien Ballón, Ballón al suelo, dejó salir nomás el balón. Hay salida que le corresponde al cuadro de la banda roja, Joel. Están bastante nerviosas las chicas de Bolívar al momento de poder definir. Se apresura mucho, tenía todavía un sector de la cancha que podía haber recorrido con pelota. Pero se apresura al poder no rematar a Arco. Balón que sale al costado de la portería de Bayón. Minuto 15, ya se ha cumplido en esta segunda mitad 60 del compromiso. Always Ready 1, Bolívar 0, usted lo está viviendo, lo está sintiendo, lo está siguiendo. En la transmisión de Always Ready TV, en el relato de Juan José López. Muchísimas gracias, Joel. Mis amigos, se vuelve a la pinta para Baybían. Cuidado, lucha por esa pelota también con Calle. Iba la cobertura ahora, la jugadora de... No, 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 le dio un patabón a Baybían. Le dio un patabón a Baybían. Y el árbitro que no hace absolutamente nada. El golpe, creo que le arrancó el sentido de capitán Baybían. También está sentida del rostro Fanny Centino. Me parece que extendió el brazo. ¿Y qué es lo que quiere el árbitro? ¿Quiere ver sangre? ¿Quiere ver alguna herida? En los jugadores del cuadro de Always Ready. Porque no cobra absolutamente nada. Y Baybían, pero te digo, al momento de quitarle la pelota, prefirió estirar el brazo y mandar el golpe a la altura del rostro. Lastimosamente este árbitro que le queda grande el partido. Bueno, contra todos, contra todos. Siempre el millonario ha tenido que luchar ante todo, mis amigos. Ahí va el balón que le corresponde al equipo del Always Ready en salida. Va a tomar esa pelota rápidamente. La jugadora con la casaca. Número 13, Jessica Saico. Balón a su largo arriba. El balón viene otra vez en el sector medio. Aguanta la pelota. Bía mano y no cobra nada el árbitro. Creo que está falto de vista. El primero viene para Ilsen Rodríguez. No, 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 no. Y puso el codo y deja seguir. Está sentida Ilsen Rodríguez. El árbitro de una pena. Déjame darme un tiempito. Voy a bajar para gritarle algo, Joel. Que es bárbaro. Que es bárbaro. Las acciones de este juego. Y la dejó así. Le sacó el aire a Ilsen Rodríguez. Le sacó el aire. Fue con el codo a la altura del pecho. Es por eso que le deja sin aire a Ilsen Rodríguez. Y el árbitro que es un inútil. No saca absolutamente nada. Jiménez, la jugadora con Aguincha. Fue a las manos con las jugadoras del Old War Ready. Obviamente la frustración de las jugadoras, entiende. Pero el árbitro está ahí para imponer justicia. No para seguir fomentando la violencia. Y no lo cortó desde raíz. Son dos jugadoras del Old War Ready que han salido lesionadas. Ilsen Rodríguez, que es jugadora sub-20. Que ha recibido un codazo certiro a la altura del pecho. Y que está tendida ahora mismo. Es la muestra de que este árbitro inútil e ineficiente. Está perjudicando al cuadro de la banda roja, Joel. Me adhiero a la opinión. Y mira que todavía está tendida Ilsen Rodríguez. Muy sentida. Me parece que incluso va a ingresar la camilla. Ahí están también los hermanos Kossiner. La doctora del plantel que está tendiendo en primera instancia. A Ilsen Rodríguez. Muy sentida, muy fuerte. Y esto es lo que pasa y esto es lo que ocurre. Cuando te olvidas de las tarjetas amarillas. Si tienes cinco minutos, solo cinco minutos. Estos jugando fuerte un partido. Se te van las cosas. Y las jugadoras toman tremenda, tremenda confianza. Para poder realizar este tipo de jugadas. Se va a reiniciar el fútbol. Hay una variante en el conjunto de Bolívar, me parece. No, simplemente reingreso a su capitana. Esta jugadora Jiménez. Que ha sido una de las más bruscas en el encuentro, Jota. Sí, terrible. Terrible lo de árbitro. Realmente, no sé si quiere que salga de una jugadora con la pierna partida. Si quiere algo acá en el Estadio Municipal del Alto. Este árbitro tremendo, terrible. El colazo fue a la altura del pecho. Lo vimos desde acá. Menos el árbitro inútil que está en la cancha. Lastimosamente. Discúlpeme a usted, amigo oyente. Amigo que está viendo el partido. Pero es que la bronca que tengamos este nivel de arbitraje. Y luego nos quejamos de que siguen los mismos árbitros con la edad avanzada. Los experimentados, que se les dice. Porque estos árbitros no se abren camino. Porque no tienen autoridad. Porque no tienen personalidad. Hay tiro libre que le corresponde al cuadro millonario. Hay balón que le corresponde al conjunto. La banda roja le va a pegar. Carla viene arriba. El zapatazo cruzado de lomba para la arquera. Suelta la pelota en dos tiempos. Aguarda la pelota del conjunto de Bolívar. Va a reventar la pelota desde el fondo. No. Juego sucio. Le piga a la arquera desde la media luna. No saben ni los reglamentos el arbitraje. Está tomando algo de agua Ilsen Rodríguez. Va a volver a ingresar. Y el árbitro que no quiere ver a este lado. Se le está llamando. Está frente y no quiere ver al banco de suplentes del Oro de Red para que ingrese Ilsen Rodríguez. Manda el pelón sobre el sector. Mano. Y la mano. No. Este árbitro es terrible. La mano que pone la jugadora del conjunto de Bolívar. Tremendo lo del árbitro. Mis amigos. Y no permite ingresar. Se le está llamando hace cinco minutos al árbitro para que ingrese Ilsen Rodríguez. Con diez está por el momento el cuadro millonario. Cuando ahora sí da la venia positiva. El árbitro del compromiso. Viene Leférico sobre el costado derecho para Luz Laura. El envío sobre la banda zurda. Está luchando por esa pelota. La número 32. Retocede Leférico. El balón viene para Vázquez. Va al suelo. Nuevamente domina esa pelota. Ahora con Pantoja. Pantoja que abre el balón hacia adelante. Lo encuentra ahora a la jugadora del conjunto de Bolívar. Balonazo largo arriba. Viene para Bailián. Antes aparece Saico. Y Bailón que va al suelo recuperándose. Balón hay salida. Que le corresponde al cuadro de la banda roja Joel. Bueno, para analizar entonces al juez de este compromiso. Un árbitro que no está siendo totalmente justo en las apreciaciones. Miren, en la última jugada la portera de Bolívar salía hasta más allá de la media luna para sacar el balón para mover la pelota. Una jugada que debería ser considerada antirreglamentaria. Incluso si quiere considerar una falta técnica. Pero no, simplemente deja jugar el juez central de este compromiso. No hace mucho. No hace la jugada del momento. Y se tiene, se va a tener un partido caliente. De a poquito se le está yendo el partido de las manos a este juez. Que tristemente no es el apto para este partido. No está formado al nivel de un encuentro. Al nivel que se le requiere este encuentro. Está atendida una jugadora del Weichredi. Me parece que es Karen Rodríguez. Si la vista no me falla. O Marjorie Cartagena. Ahí tendida. Va a ingresar el cuerpo médico para poder atenderla. Sobre ya 22 minutos de esta segunda mitad. 67 en el compromiso. Está lista también para un cambio más en el conjunto del Weichredi. Vamos a ver quién es la que está presta para el ingreso. La jugadora con la cazaca número 15. Efectivamente Alexandra Montalvo. Que me parece va a ser una variante del profesor Ramallo. En este partido. Sigue atendida. Siendo atendida la jugadora del Weichredi. La reincorporan. Renguea de la pierna derecha. Muy sentida. Es Marjorie Cartagena. No. Allison Mamani Valdés. Y la van a tener que atender fuera. Y mira. Si este sector teniendo de frente la jugada del árbitro no daba el ingreso correspondiente. No me imagino lo que va a ser el frente. Jugada de balón parado. Tiro de esquina del UTV para Bolívar. Es de la UTV mis amigos. Acá viene para el conjunto celeste. Viene arriba el envío. Saca de cabeza el cuadro del Ovo Redi. El envío viene para Ilsen Rodríguez. Va a subir con velocidad. Aquí está Ilsen. Y claro. Ya tiene algo de temor Ilsen Rodríguez. Le metieron un codazo tremendo. El pernazo viene largo. Ahora con Mónica Bayón. Que va a aguantar. No, no, no. No, no, no. Eso es para Roja. Eso es para Roja. Y si no lo expulsa. El árbitro va a ser un... No, déjate. No, el árbitro no tiene personalidad. Le fue de manera certera la cabeza de la arquera. Ya tenía el balón dominado Mónica Bayón. No iba a llegar de ninguna manera a la arquera. Y el arquero y el árbitro deja en tarjeta amarilla a esta jugadora del equipo del Bolívar. No vamos a hablar de las jugadoras. Pero el árbitro realmente un payaso en el campo de juego, Joel. Más que payaso diría. Por lo menos un payaso tiene profesión. Este señor no tiene nada. Balón dominado por Mónica Bayón. Estaba allá en el piso. Y con toperoles de frente hacia la cabeza de la portera de Always Ready viene la jugadora de Bolívar. Una jugada que incluso atenta contra la humanidad de la portera Bayón del conjunto de Always Ready. Se le fue totalmente el partido. Se le fue totalmente los papeles a este juez. Miren, todavía está tendida los toperoles de frente, frente a la portera del conjunto de Always Ready. Mirá, le informó algo el juez de línea, el primer asistente de este compromiso. Y el juez central no le dijo nada más a la jugadora de Bolívar. Tristemente lo que está pasando. Triste, triste lo que está pasando acá en el recto Villingenio, Jota. Es una pena, es una pena, Joel. Es tremendo de frente con los toperoles a la altura de la cabeza. Pero de manera tremenda sobre la guardameta Mónica Ballón, que va a tener, lastimosamente, el árbitro, que en total desconocimiento de lo que es el conducir, impartir justicia en un compromiso, deja seguir a la jugadora del equipo de Bolívar. Ahora, lastimosamente, de manera criminal, sobre la cabeza de Mónica Ballón fue la falta. Una pena lo de este arbitraje. Bien arriba, salida por el cuadro millonario. ¿Y ahora qué va a cobrar este señor? Está pidiendo la pelota para él. Y si le está escapando del partido, está dejando salir. Y obviamente, no sé, dentro de todo lo que significa este encuentro, que ha tenido varios matices, hay balón que le corresponde al equipo de Hugo Reddy. Ni siquiera se hace entender con los jugadores qué es lo que quiere volver a cobrar el árbitro. Es una pena jugar a la leaga. Totalmente, totalmente una pena el juez de este compromiso. Juez al que se le fue el partido ya desde la primera mitad. Es la segunda ocasión que golpean a Mónica Ballón. Primera instancia fue Ballivian. Y ahora la jugadora con la que saca el número 32 en Bolívar derriban desde atrás a una jugadora de Always Ready. Y bueno, no cobra absolutamente nada. Falta para Bolívar, ¿en serio, profe? ¿En serio? Bueno, es... No sé, no hay término para poderlo definir este señor Jota. Bueno, mis amigos, a compartir la transmisión. Hay que apoyar al fútbol femenino. Está ganando Hugo Reddy. Un asil. Estamos a cuánto, Joel? 27 minutos. 27, 27, sí señor. 27, 27, 27. Ya el partido de Itero Libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Arriba viene el balonazo. Va Mónica Ballón. Va... No. La verdad es que hay que ponerse en los zapatos de Mónica Ballón. Acaba de recibir los toperoles en la cabeza. ¿Te das cuenta? Esos balones tranquilamente llegan a Mónica Ballón. Aquí nos damos cuenta que obviamente le ha afectado la entrada que le dio la jugadora del Club Bolívar. Pero vamos, vamos Mónica. Aguante Ballón. Aguante Hugo Reddy. Contra todo el mundo. No importa. Aquí hay tiro de esquina para Bolívar. Viene Río Siente Atención. Pelotas cerradas. Sale Ballón con los puños. El balón sobre el sector derecho. Venía Alexio Mamani Valdís. Nuevamente está dentro del área Bolívar. Recupera el conjunto de Hugo Reddy. Va en salida. Ahora con Ilsen Rodríguez. Vamos. Ilsen va subiendo. Ilsen la marca en dos jugadoras. La cierran. Ilsen ya tiene miedo. Ir al choque por el codazo que le metieron. Juega Leyes. Entendible, ¿ah? Por el codazo y la ineficiencia del juez central que no ha sabido cobrar las jugadas. Que no ha sabido cobrar las faltas que ha existido en este compromiso. Señoras y señores, 28 minutos. Nos acercamos a la media hora de juego en esta segunda mitad. El Always Ready sigue derrotando por un tanto. Y está totalmente aturdida Mónica Ballón. No es para menos. Luego del patadón criminal que ha recibido de parte de la jugadora de Bolívar. Se tiende al piso. Y lo decía también Jota. Dentro de la última jugada daba ese rebote peligroso. Para poder tener el balón debido al aturdimiento que todavía tiene Ballón. Se reincorpora valiente. Valiente Mónica Ballón. Para poder seguir en el terreno de juego. Para que el juego se pueda... Y miren cómo va a molestar Ballivian a la banca de suplentes de Always Ready. Esta jugadora que hace rato ya debería haber sido expulsada por las jugadas fuertes que ha tenido. Y por el amedrentismo. Miren cómo viene a molestar Ballivian. Ballivian molestando a la banca de suplentes de Always Ready. ¿Cómo se puede entender esto? Y ni ojitos le hizo el juez central. Ni ojitos le hizo, señoras y señores. Se da minuto de hidratación. Y este es peor que un payaso este juez. Es peor que cualquier ser humano que no puede ni siquiera prevalecer el derecho de la vida. Una entrada criminal que ha tenido el jugador de Bolívar contra Mónica Ballón. Va a ser atendida aprovechando también el minuto de hidratación por el plantel médico de Always Ready. Los hermanos Cossinger que esta jornada están ayudando a la doctora del plantel femenino de Always Ready. A ver si charlando un poquito le hacen entender al juez central que era para Roja Jota. Y sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y desde las tribunas le dicen al Club Bolívar sin llorar porque obviamente comienzan a jugar de manera violenta. La síntesis es clara. Joel, dos jugadoras lesionadas salieron en el primer tiempo. La entrada criminal sobre Ballón. La golpeadora fuerte sobre la jugadora Alex Omani Valdés. No sé quién es el técnico de Bolívar pero nunca lo quiero en mi equipo. Ese tipo de personas que enseñan a jugar duro, que enseñan a jugar cochino. Que entran fuerte, que les enseña a agredir al rival. No los quiero jamás en mi equipo. Prefiero quedarme con Erwin Ramallo. Prefiero quedarme con Oliver Velasco. Con los doctores Cossinger. A quienes realmente buscan el lindo juego. Por el otro lado, una pena. No sé quién es el que arma el otro equipo. Que lastimosamente hoy se ha dedicado a golpear. Las entradas han sido tremendas. Tremendas, terribles sobre las jugadoras del equipo de Guarredi. Y el árbitro ha sido el cómplice de estas entradas criminales. Bueno, lastimosamente se da de esa manera. Hay cambio del cuadro de Bolívar. Se retira la número nueve calle. Va a ingresar con la casaca número diez la jugadora del cuadro celeste. Enseguida vamos a ir con el detalle. Juega la leaga de la jugadora que ha ingresado en el cuadro del Club Bolívar en este compromiso. Bien ha ingresado entonces Jimena Cabrera. Es por lo menos lo que podemos tener en el detalle. Jimena Cabrera al campo de juego en el conjunto de Bolívar. Y bueno, Ballivian todavía va a provocar a jugadoras del Guayredi. Sorprendente lo que pasa. Se reincorpora ahora sí Mónica Ballón. Y miren, la jugadora con la casaca número quince en Always Ready al Montalvo. La pierna pantoja. Reflejo para Karen. Lucha por esa pelota, Ilsan Rodríguez. Va por el medio sector otra vez con Carla. Intenta entrarle a la pelota. Viene ahora con Luz Laura, que es lo que cobró el árbitro. Falta cuando hay otro jugador que cae en la cancha. Reclama un golpe. No sé si el árbitro tiene atención dispersa o no mira. O mira a cualquier otro lado. Mis amigos, hay balón que le corresponde al equipo de Luz Ready. Pero el árbitro cada vez que lo vemos está mirando a otro lado. No sé realmente. Esperemos que pueda levantar, mis amigos. Se prepara un cambio en el cuadro del millonario, Bladín. Sí, bien, gracias, Jota. Está tendida ahí en el terreno de juego. La jugadora del millonario es Luz Laura. Me parece que va a ser tendida y sacada. Está tendida todavía, va a ser sacada. En camilla. Y viene a presionar la portera de Bolívar. Con alevosía. Con total alevosía. Contra la jugadora de Always Ready. Y pisotones de por medio han tenido este partido. Jugadores, jugadoras que se han lesionado. Jugadoras que han quedado sentidas. Pero bueno. Ahí está, atento para ingresar Montalvo. Atento para ingresar la jugadora con la cazaca número 15. En el conjunto de Always Ready. Se va a retirar Luz Laura. Pero bueno. Estamos todavía con las incidencias. En este partido. Cuando la mafia roja no deja de cantar. Sigue alentando. Sí se pide la camilla nomás para Luz Laura. Tercera jugadora lesionada. En este partido. Y bueno. Efectivamente no hay camilla. Porque las otras jugadoras las han utilizado. Y han sido retiradas del escenario. Rumbo a un centro médico. Para poder atenderlas. Y bueno. Están esperando todavía el ingreso del auxilio. En estos minutos. 34 ya se han cumplido. 10 le van a quedar. Dentro de los reglamentarios. Estamos esperando todavía por la atención médica. Jota. Estamos esperando la atención médica. Mis amigos. Están esperando también. El diagnóstico de Luz Laura. Obviamente las dos camillas. Que estaban acá. Para poder sacar. A los. A las jugadoras del cuadro. De Lourdes Reddy. Ha sido utilizada para Maribel Moyo. Y también para. El. Para la otra jugadora. Cuando va Ballivian. No sé qué es lo que va a decir. Ahí va a gritar. Está pidiendo que la saquen a la jugadora. Del campo de juego. Y hace algunos ademanes. El técnico del club Bolívar. Que no sé quién es ese señor. Pero le recomendaría. Que le baje a las hamburguesas. Porque realmente. Su forma de dirigir. Al primer plantel. De Bolívar. Y la forma en la que. Les enseña. Entiendo que apellida Prada. Pero. Les sugiero. Bajarle a las hamburguesas. Dos. Dos puntos. Porque. No puede ser ejemplo. Una persona. Que enseña a jugar. De manera violenta. Que les enseña aquello. Y que va a provocar. El banco de suplentes. Del Warred. Y dijo él. Totalmente. Este señor. Prada. Qué bueno. Dentro de la institución. Celeste. Va haciendo. Muchas. Muchas. Cosas. Que no tendrían que hacerlas. En cualquier lugar. No solamente. En un fútbol femenino. Sino en un fútbol general. Va a ver una tarjeta amarilla. Tras los reclamos. También para la jugadora de Bolívar. Se retira. Cojeando de la pierna derecha. La jugadora con la cazaca número 11. Luz Laura. Montalvo va a ingresar en este preciso momento. En medio de aplausos. Montalvo a la cancha. Minuto 36. Nueve. Le van a quedar esta segunda mitad. El Always Ready. Está derrotando por un tanto contra cero. Bolívar. Muchísimas gracias querido Joel. Mis amigos. Volvemos nuevamente al ruedo. Hay balón que le corresponde al equipo de la banda roja. El balón por el medio sector. Hay lateral que le corresponde al cuadro millonario. Mis amigos. Volvemos nuevamente al juego. Porque se lo está empañando con estas actitudes del equipo rival. Y bueno. Lastimosamente es de esa manera. Agradecemos a Las Lomas. El mejor acero de construcción. El mejor fierro de Bolivia. Es de los bolivianos por supuesto. La cirúrgica boliviana. Es de Las Lomas. Cuando se viene ahora. Va a llevar por el sector derecho. Atención. Va a sacar el disparo. Viene el cruzado. Todo el remate. Se va por todo el frente ofensivo. La pelota se pierde por el costado. Mis amigos. Es un lateral. Lateral que le corresponde al equipo de Hugo Reddy. En salida. Va a tomar esa pelota nuevamente. Ahora. Para que tenga el esférico Jessica Saico. Va a quitar los brazos. El balón de primera. Ahora para Alex Romani Valdés. Va a reventar la pelota para adelante. Se acaba la jugadora del conjunto de Bolívar. Es un nuevo lateral. En salida que le corresponde al conjunto de Hugo Reddy. Mis amigos. Va a tomar esa pelota. La número 32. Es Fanny Centeno Joel. Efectivamente Centeno. Que va a mover el balón desde línea defensiva. Para el conjunto de Always Ready. La banda roja que se está quedando de momento con los tres puntos acá en nuestro escenario deportivo. En Villa Ingenio. Vamos a actualizar dentro de poquito también la tabla. De cómo se juega. Se venía la banda. ¡Epa! Otra jugada dura frente a la jugadora de Always Ready. Nada que dice el juez. Perfecto. Muchísimas gracias mis amigos. El envío viene para adelante de Carla Ticona. Buscaba en la última línea. Cortaba la acción Hannover para el equipo de Bolívar. El balón sobre el sector izquierdo. La busca Ana Jiménez. Intenta meter esa pelota por el medio. Ahora para Carla Ticona. Aquí se viene Carla. Atención. Va a cambiar de frente el envío sobre el sector derecho. Cortaba el cuadro de Bolívar. Balón a Solario. Tiene que salir Mónica Bayón. Dar rebote esa pelota. Aquí se viene Bayón. Contra el balón con las manos. Aguanta la pelota. Atención a mis amigos. Domina el esférico. Hay balón que le corresponde el equipo de Always Ready. Salida para la banda roja. Agradecemos a nuestros amigos que nos están mandando saludos. Por supuesto. A todas las personas que se enganchan a la señal de Always Ready TV. Muchas gracias. Recordamos que con Coca-Quién. Tienes el delicioso sabor. Coca-Quién de la cascada orgullosamente boliviana. El balón se viene sobre el sector derecho. Toma esa pelota Luján para el equipo de Bolívar. Dar rebote. El envío viene por el medio para Karen Rodríguez. Buscando adelante a Ilsen. Recupera el cuadro de Bolívar. Va en salida ahora con la número 31. El pase viene para Vázquez. Cortaba la acción Alexandra Montalvo. Montalvo rara el piso para Ilsen. Acá se viene el millonario. Son tres. El envío viene para Karen Rodríguez. Va a aguantar la pelota. Siempre Karen. Buscando para Ilsen Rodríguez. Deja el esférico para que se proyecte Alexandra Montalvo. La marca en tres jugadoras. Está para Ilsen. Dentro del área. Le va a pegar Karen. Atención. Aguanta la pelota. Está para Montalvo. Arriba viendo el envío. Mucho por el esférico. Ilsen Rodríguez está en fuera de juego. Dice el árbitro de mis amigos. Hay salida. Salida que le corresponde al conjunto del Club Bolívar. Nerviosismo de por medio que tiene el conjunto celeste. 39 minutos se cumplen en esta segunda mitad. Gracias a esas más de 500 personas que tenemos conectadas. En esta hermosa transmisión. Nosotros en esta jornada de Estevín Ingenio. Viviendo el partido entre Always Ready y Bolívar. Por la última fecha. El torneo de la Asociación Femenina de Fútbol de La Paz. De momento les comento. El Always Ready está derrotando por un tanto contra cero. Se viene la banda. Muchísimas gracias mis amigos. Aquí el balón que le corresponde al conjunto de la banda roja. Toma el esférico. Ahora con Carla Ticona que mueve por el medio. Ahora para Alexandra Montalvo. El envío buscando otra vez para que tenga la pelota Ticona. Mándele el esférico por el medio mis amigos. El balón que le corresponde al conjunto de Bolívar en salida. Salida para el conjunto celeste. Ahora desde la media cancha. El Always Ready que es inteligente al momento de tener la pelota. Recuperarla y alejar de la portería de Ballón. Ha habido muchas arremetidas de parte del conjunto de Bolívar. Pero no han tenido la efectividad necesaria. Ballón que puede ser incluso para mi gusto. Perfilada como jugadora del partido. Por todo lo que ha realizado. La valentía que ha tenido luego de esa entrada. Que la ha dejado de momento aturdida. Una jugada que viene desde el sector izquierdo. Ballón que sale bien a cazar esa pelota. Minuto 41 que se cumple ya de esta segunda mitad. Vladí. Bueno, gracias a todos los hinchas del otro equipo. Igual que están viendo. Parece que no les gusta su transmisión de ellos. Y bueno, se trasladan acá. Gracias. Un abrazo. Saludos para ustedes. Gracias por la preferencia a todos los hinchas que están en sintonía. Perfecto. Muchísimas gracias mis amigos. Se va a producir un cambio más en la Academia Paseña. Señoras y señores. Se va a retirar la número 30. Vázquez va a ingresar con la casaca número 21. Número 21. La jugadora Apasa. Apasa entonces al campo de juego. Querido Juega. Efectivamente. La variante entonces en el conjunto de Bolívar. Abandonar el terreno. El juego con la camiseta número 30. Ahorita la jugadora Vázquez ha ingresado en su reemplazo. La jugadora Apasa. Nueva variante en el conjunto de Tembladirani. La camiseta número 21. Esto de momento sigue con victoria. Para el millonario. Se viene a la banda. Aquí está el millonario. Mis amigos intentamos meter los centros rápidamente. Ahora Karen Rodríguez. Recupera el balón del conjunto de Hugo Reddy. Desde la última línea. Ahora con Jessica Saico. Balonazo largo. Para que corra Karen. Aquí se viene. Protegerlo en la última línea del conjunto académico. Va a aperturar el juego sobre el sector derecho. Para que tome la pelota el club Bolívar. Va en salida nuevamente a la marca. Viene Wilson Rodríguez. Zapatazo largo. Muy bien cortado la acción. Ahora Alex Onda Maníbaldez. Rebota esa pelota. Y el balón que sale por el costado. Es un nuevo lateral. Lateral que le corresponde al conjunto de Bolívar. Nueve los brazos. Y va a la cobertura Fanny Centeno. El balón que sale al costado nuevamente. Otro lateral por el conjunto de Bolívar. Va a tomar esa pelota el cuadro de la Academia. Venía compañía bien. Cerró muy bien Jessica Saico. Va al suelo. Se cae ante la marca de Jiménez. El balón que sale por el costado lateral. Está sentida la jugadora Jessica Saico. Tuvo mucho dolor. En los últimos minutos fue también la más golpeada en la línea defensiva. Joel. Las intervenciones de Vázquez. De Vallivian. Contra las jugadoras de Bolívar. Jugadoras que no han recibido ni siquiera ojitos del juez central. Que bueno. Se ha dedicado a dejar golpear. Muy, muy, muy fuerte. En este compromiso. Minuto 43. Dos le van a quedar dentro de lo reglamentario. Vamos a ver cuánto es lo que ha adicionado el juez central. Mientras usted está viendo cómo está siendo atendida Jessica Saico. Para esta segunda mitad. Señoras y señores. Nosotros todavía viviendo la transmisión a través de FM Always Ready. Y Always Ready TV para toda la gente. Acá en la transmisión especial del millonario. Señoras y señores. Tenemos todo lo necesario. Con la gente. Todavía golpeada la jugadora. Del conjunto de Bolívar. Perdón, de Always Ready por una de Bolívar. De a poco van presionando también las chicas de Bolívar. 44, 45. Tiempo cumplido, Jota. Muchísimas gracias, Joel. Nosotros iniciamos el camino a lo que va a ser el campo de juego. Ya estamos muy cerca de la parte final, por supuesto. Y bueno, esta transmisión especial que hemos tenido acompañando al equipo de la Banda Roja. En el torneo femenino. Comenzando en lo que va a ser, en lo que ha sido el compromiso ante Cafetalero Caranave. El primer compromiso en el que estuvimos presentes. Todavía en lo que han significado los predios de la FLP. Y después de eso, hemos seguido al equipo millonario. También en las canchas Rafael Mendoza. En la cancha Mario Mercado. Este aguante que le hacemos a las chicas ha sido desde el inicio, hasta el final de este torneo. Y lo hacemos con mucho orgullo, con mucho cariño de la Banda Roja. De todas maneras, nos copian. También entendemos el que ahora transmitan todos los clubes. Entendemos. Y eso es bueno. Eso es bueno de emular. Es digno de ejemplificar aquello. En los últimos minutos, juega la liaga. Y nosotros ya nos predisponemos para ingresar al campo de juego y hacer las notas finales. A partir de este momento empezamos a jugar adición. No sabemos cuánto ha dado, por lo menos, el juez central. No ha levantado el cartelito. A pesar de que hay un cartel acá en la cancha, no ha sido mostrado. Ya jugamos 20 segundos. 6 minutos. 6 de adición es lo que ha dado el juez. Y bueno, con todas las cosas que ha habido en este compromiso. 6 minutos para esta segunda mitad. 90 ya se han cumplido el partido, Jota. Nos vamos hasta el 96, hasta el 51 en la segunda mitad. Muchísimas gracias, Joel. Él va a volver el juego nuevamente por el sector derecho. Recupera esa pelota, va a Ibián, dejó el esférico. Viene el disparo de Pinto. Arriba. Arriba del arco en el pórtico de Ballón, mis amigos. Va a tomar el balón en este momento. Tiempo cumplido. Estamos en 6 minutos. 6 minutos ya de adición que se ha dado. 45, tiempo cumplido. 6 minutos entonces de adición para lo que va a ser este compromiso, Joel Aliaga. Ahora nos vamos hasta el minuto 51 del cual ya ha transcurrido un minuto. El golpe de cabeza adelantaba el esférico ahora a Ilsen Rodríguez. Se viene con todo, mucha velocidad de Ilsen. La bajaron con falta. La bajaron con falta a Ilsen Rodríguez. Y el árbitro, por supuesto, que se queda corto. El árbitro que se queda corto, mis amigos. De todas maneras, está sentida Ilsen Rodríguez. Y hace ademanes el ídolo del señor Vladimir Salazar Coronel que nos escribió. El señor Darco Prada. Hace ademanes con la mano. Que son realmente indignos de un técnico. De un técnico que debería tener, ¿eh? Por el otro punto cero para que puedas realizar cualquier transacción bancaria desde la comunidad de tu casa, mis amigos. El árbitro que sale por el costado es un lateral que le corresponde a Bolívar. Había falta técnica. Están retirando a una de las jugadoras del cuadro millonario. Es Jessica Saico que se retira en los brazos de los jugadores, de los componentes del cuerpo técnico. Sale entonces Jessica Saico, la número tres del cuadro, del Always Ready también, con mucho dolor. Hoy se ha jugado muy duro acá en Villingenio. El primer tiempo hemos tenido dos jugadoras que han sido retiradas por lesiones ante el juego brusco y violento que enseña el señor Prada en Bolívar. Lastimosamente. Y en esta segunda parte, la entrada criminal sobre Mónica Bayón. Y ahora la tienen que sacar en brazos a Jessica Saico, el cuerpo médico. Se queda con diez jugadoras el conjunto de Always Ready, mis amigos. No porque falten jugadoras, sino porque la pierna fuerte ha sido el predicamento esencial del equipo de Bolívar. Lastimosamente. Ahí va el balón que le corresponde al conjunto de Bolívar. Mueve los brazos rápidamente, viene por el sector derecho. Se le iba ahora con Carla Ticona. El freco sobre el sector derecho, buscaba a Luján. Va a centrarse al juego. Ahora con Pinto. Vamos arriba, bien, balón en dos tiempos. Toma la pelota, mis amigos. Hay salida que le corresponde al conjunto del cuadro de la Banda Roja. Agradecemos a la cascada orgullosamente boliviana. Agradecemos a nuestros amigos, por supuesto, de Suzuki. Respalde y garantiza en cruz. Queremos agradecer también a toda la familia que compone el equipo de B&C Comunicación Digital. Hay cambio y variante en el cuadro de Bolívar. Se va a retear la número 14. Sale de inmediato del campo de juego. Va a ingresar la jugadora con la casaca número 29 en la cancha. Perfecto. Muchísimas gracias, mis amigos. Vamos a ver el balón por el costado derecho. Acá se viene el Rodríguez. Ahora con Alexandra Montalvo que aguanta la pelota. Gira. Manda el pase sobre el sector derecho. Ahora con Fanny Centeno. Oh, no. La vuelven a bajar a Centeno. El balón que salió por el costado, mis amigos. Se levanta Centeno. Es un nuevo lateral que le corresponde al conjunto de Bolívar. Va a tomar esa pelota al cuadro celeste. En estos últimos minutos crece intensidad también. El apoyo desde las gradas en el cuadro de la banda roja sobre el sector derecho. Dejaba salir esa pelota el conjunto de Bolívar, mis amigos. Es el segundo tiro de esquina consecutivo. Está pidiendo Jiménez. Muy cerca de la acción. Va a meter al centro finalmente. Da la orden del árbitro. Arriba viene al centro. Sacó de cabeza. El balón quedó suelto. Cuidado. Tiene que sacar esa pelota. Quedó para Luján. ¡Ballón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ballón! ¡Grande, Ballón, mis amigos! Un minuto más para jugar. Un minuto más para jugar. En lo último puso la mano, Ballón. Pesa cualquier resultado, ¿eh? Ante cualquier resultado nosotros nos quedamos con la satisfacción de haber tenido un gran encuentro, ¿eh? Para lo que pueda ocurrir, hemos tenido un encuentro fenomenal acá en el Estadio Municipal de Villingenio. Cuando va saliendo del campo de juego con velocidad, se viene con Alexandra Montalvo. Aquí está Montalvo, la entrega ahora para Ilsen. Está bien fuera de juego, dice. Está sentida. Estamos en tiempo. Vamos a cronometrar nosotros. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, señoras y señores. Seis minutos. Y está dejando jugar el árbitro. Viene arriba el envío, mis amigos. Estamos en tiempo cumplido. Y el árbitro sigue jugando, ¿eh? Se ha cumplido los seis minutos. Y continúa el árbitro central dejando jugar. De todas maneras, vamos a ver cómo termina aquello. Al balón que le corresponde al equipo de Bolívar. Mueve los brazos rápidamente. La arquera desde la última línea. Y estamos en los últimos segundos del compromiso. Señoras y señores. Desde el fondo vamos a ver el esférico nuevamente. Se viene con Karen Rodríguez. Entrega por el medio sector. Se proyecta Mayuri Cartagena. Sale la arquera del balón por el costado, mis amigos. Tiempo cumplido. Y el árbitro recién mira el cronómetro. Va a terminarlo en cualquier momento, mis amigos. Lo va a terminar el árbitro central del compromiso, mis amigos. Atención, señoras y señores. Muy el balón. Viene para Ticona. Aguanta la pelota. Aquí está Carla. Va a meter el balón por el medio. Pierde el esférico. Recupera el cuadro de la banda roja. Lucha por la pelota. Ilsan Rodríguez. El envío desde el fondo. La pelota viene otra vez para que corra Vallivian. Adelantaba el esférico. Atención. Sale Bayón. Manda el balón por el costado. Muy bien. Muy bien. La pelota por el costado. Estamos en tiempo cumplido. Y deja jugar el árbitro. La abuela. Mira, ya estamos jugando el séptimo minuto. Luego de lo que el juez central ha adicionado. Solamente seis, siete, ocho minutos. Estamos jugando ya de adición. No sé. ¿Hasta qué momento vamos a jugar? Y bueno, sí decide terminarlo recién. Terminó, 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 terminó. Señoras y señores. Amigos de todo el país. Ha ganado el War Ready. Contra todo el mundo. Contra todo el mundo. El War Ready le ha ganado al cuadro de Bolívar. Con mucho corazón. Con entrega. Las jugadoras que se funden un abrazo. Cuando hay jugadoras de Bolívar que van sobre el técnico del cuadro de Bolívar. No, impresionante. Si esto enseña Darko Praga es una pena, te digo. Una pena por Bolívar. Vamos, chicas. Han ganado ustedes. Han hecho un lindo partido. Han sufrido los embates de un equipo que ha jugado de manera muy brusca en el campo de juego. Dos jugadoras lesionadas en la primera parte. Jugadoras sentidas. La entrada criminal a Mónica Bayón. Pero el War Ready ha sabido sacarlo adelante. Pese a quien le pese y le duela a quien le duela. El millonario le ha ganado y le ha enseñado a hacer fútbol al Tigre y a Bolívar. Este es el orgullo de la banda roja, mis amigos. El Comodoy War Ready ha sabido hacer frente a este marcador. Estamos con Jessica Saico. Jessica, hoy se ganó a puro corazón, Jessica. Muchas felicidades. Dejaron todo. Sí, gracias a Dios. El triunfo ha sido de nosotros. Nosotros hemos jugado como familia y nada, solo decir gracias a Dios nada más. Orgullosos de ustedes. Nos han mostrado lo mejor, ¿eh? Sí, gracias por confiar en nosotras. Y estos tres puntos les paro. Bueno, estaba entre lágrimas Jessica Saico. Hoy se dejó todo y nosotros estamos orgullosos de ustedes. Gracias. Gracias. Ahí está Olga Mariscal, sale Mallory Cartagena. Felicidades, Mallory. Lindo partido y se ganó con puro corazón. Sí, la verdad es que fue un partido fuerte, ¿no? Pero bueno, circunstancias que son parte del fútbol, ¿no? Pero los partidos se ganan con goles y afortunadamente la logramos. Así que es lo único que importa. Muchas gracias, ¿eh? Ahí la teníamos a Mallory Cartagena. Vamos por este lado. Estamos con Mónica Ballón, la arquera del cuadro millonario. Estamos ya nosotros acá. Muchísimas gracias con todos los detalles, por supuesto, para lo que va a ser la figura del compromiso. Vamos un poquito para acá. La vamos a llamar entonces a Mónica Ballón, hoy la figura del encuentro en un partido muy duro. Estamos con Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bienvenida a Orgullosos de Red y TV. Nada, un partido que se lo gana con puro corazón, ¿eh? Claro que sí. Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Familia y corazón siempre. Y estamos contentas. A esto hemos venido y teníamos que hacer prevalecer nuestra casa. Mónica, en esa entrada, la última que recibiste, realmente nos dejó preocupados, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Mal, le cuento que no. Pues, o sea, ha sido una patada muy fuerte y... Pero hemos seguido, hemos continuado. Tuviste que volver a levantarte después de esa desentrada terrible sobre ti, Mónica. Sí, claro que sí. Todo por el equipo, ¿no? Por el escudo y por estos colores, siempre. ¿Qué decían en los últimos minutos, los últimos segundos? ¿Qué es lo que arengaban desde la cancha, Mónica? Como siempre, los últimos minutos son los que más, en donde más nervios hay y, pues, nos estaban comiendo los nervios, pero hemos sabido controlarlo. Usted ha ganado puro corazón y con mucha entrega. Eres la figura del partido de esta jornada, realmente importante en este encuentro, ¿eh? Muchísimas gracias, agradecer a toda la dirigencia, a Olvis, a ustedes por transmitir el partido y... Muchísimas gracias. La dedicatoria especial para alguien, ¿te están mirando todos ahora? Claro que sí, la dedicatoria, obviamente, para mi familia y para mi enamorado, le dedico el partido. Muchísimas gracias y éxitos, Mónica. Gracias, muchísimas gracias. Aquí teníamos entonces, mis amigos, la foto oficial, la dejamos a Mónica Ballón. Con la figura del encuentro, mis amigos, en lo que va a ser este compromiso. Nos vamos a retirar, nos vamos a retirar con esta postal, mis amigos, las jugadoras alentando. Cerramos, mis amigos, así nos despedimos nosotros acá en el Estadio Municipal de Villingenio con este marco. Este equipo que puso puro corazón, con mucha fuerza, con mucha entrega. Nos despedimos, Blavi, hemos llegado a la parte final. Gracias, una buena transmisión a nombre de Ricardo Ramírez, Rolanda Ratia, Alain Cantuta, Marcelo, Joel Jota, quien les habla, Vladimir Galizaya y todo el equipo de Beiza Comunicación Digital. Ha sido un gusto, muy buenas tardes. Permiso, ganó el Barredi con el buen fútbol. Felicidades, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!